¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Ponte al Día. Nosotros como siempre agradecidos de que pasen este ratito con todos nosotros. Y ya les digo que no se van a arrepentir porque tenemos un programa de auténtico premio, como el que consiguió Juan Pedro, un ganador de la isla de Fuerteventura, que en la última edición de FEAGA consiguió ordeñar más de 4 litros de leche en tan solo un minuto. Y lleva 14 años ganando ese premio. Rosy Polín. Sí, fíjense, 14 años consecutivos ganando el concurso de ordeño manual en FEAGA, la feria del sector primario más importante de Canarias. Vamos a ver su destreza en Ponte al Día. No se lo pierda. No nos lo perdemos. Oye, que también podríamos hablar del arte que tiene Pedro ordeñando, ¿eh? Pero bueno, estamos empezando. Vaya comienzo, dale, anda. Solo empezando. Ya saben que la artesanía es una apuesta firme de este programa. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer el arte del macramé. Lo vamos a hacer desde la Asociación de Vecinos, el Roque Azucarero en el municipio de Telde. Y también vamos a conocer la historia de Amelia, que emplea una serie de técnicas que nos va a contar. Isaia Santana, adelante. Hoy hemos querido conocer cómo es el oficio del artesano que hace macramé. Porque hay 13 formas de hacer nudo. Nudo, sí. Las formas de hacer nudo son 13. Ahora, la forma de trabajarlo es como tú le vayas creando. Es creativo. Eso depende de la creatividad. Pues bueno, secretos y trucos como este de cómo se realiza el trabajo para hacer buen macramé, se los contamos en Punta al Día. Yo que a usted no me lo perdería. Por supuesto que no. Enseguida estamos contigo, Isaías. Un programa muy cargado el de hoy en el que también nos iremos hasta el Teatro Guiniguada, porque allí nos vamos a colar en el ensayo general de la obra La Diva Invisible. Un espectáculo con grandes dosis de risa, de buena música y también reivindicación. David Croner. Pues sí, compañeros, en el Teatro Guiniguada estoy, ni más ni menos, que nos hemos colado en el ensayo de la obra Una Diva Invisible. Es una obra diversa, es decir, para todo el mundo, que nos va a gustar, que vamos a disfrutar, sobre todo con canciones, por ejemplo, como las de Mina. ¿Saben quién es? Estoy seguro que conocen todas sus canciones. Y es que Brava, que es el personaje que va a llevarnos por toda su historia, es auténtica fan. Vamos a cantar, vamos a reírnos, vamos a llorar, vamos a disfrutar con esta obra, que la van a conocer aquí, en Ponte al Día. Y hoy en nuestra sección de nutrición nos dispondremos a pasar un maravilloso día de playa y de montaña. ¿Sabrían ustedes qué debemos llevar para comer y mantener así una alimentación sana y equilibrada? Pues no pierdan detalle, porque en el interior de esas cestas y neveras que están viendo en sus pantallas están todas las respuestas. Señores, señoras, estos y algunos más son los ingredientes necesarios para ponerles al día en este martes 25 de junio. Breve pausa y a la vuelta hablamos ya en otro tono del consumo de drogas aquí en Canarias. Hasta ahora. Hasta ahora. Da igual el género, el idioma o el artista. Romantizan con las drogas, pero hay algo que no te cuentan. Las drogas siguen destruyendo familias. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. A ver. No. ¿En serio? Este programa me encanta. Puede que esté divertido. Carnavales en verano. ¡Uh! Encima alguien que no tenía época. Mi madre, voy a tener que trabajar aquí, ¿eh? ¿Y esto? ¿En serio? No, no puede ser. Será una broma, ¿no? Si esto es lo que yo quería hacer. ¡Oye! ¡Oye, se enteraron de esto! ¡Chicos! ¡Chicos! Ya estamos por aquí acompañándoles a todos ustedes hasta las dos y media de la tarde, acercándoles un poco qué ocurre en las islas, qué ocurre en nuestro archipiélago. Vamos a comenzar nuestro recorrido poniendo en valor a los maravillosos artesanos y artesanas que tenemos en las islas. Hoy tenemos la oportunidad de conocer el arte del macramé. Lo vamos a hacer desde la asociación de vecinos Roque Azucarero, que se encuentra en el municipio de Telde. Y allí será Amelia, una artesana, quien nos contará algunos trucos, nudos y técnicas para el macramé. Isaia Santana, adelante, cuéntanos. Pues estamos súper contentos de estar aquí en esta asociación de vecinos Roque Azucarero con Amelia, que nos va a enseñar esta artesana, nos va a enseñar un oficio súper bonito, ¿verdad Amelia? Muy bonito, muy bonito. ¿Y cómo se llama esto exactamente? Se llama macramé. Esto deriva de los nudos de pescadores. Ah, ¿sí? ¿Viene de ahí? Viene de la derivación, es de los nudos de pescadores. Y yo trabajo con hilos de redes de pescar. Eso es más complicado, ¿no? No, esas son las que tienes ahí, todos esos son hilos de las redes de pescar. Vale, porque es que estamos en esta asociación aprendiendo con esta artesana y también ellas están aprendiendo junto conmigo, porque vienen aquí de forma periódica a aprender un poquito. Venimos a pasar el día, nos conocemos ya hace muchos años, porque yo trabajé en el Centro de la Mujer hace muchos años, que ya me jubilé, y entonces hemos quedado en vernos en un día. Como somos socias todas de la asociación, pues... Aprovechan y vienen en un día. Mira, y me gustaría saber una cosita. ¿Cómo se hace realmente este proceso? Por ejemplo, esto es como si fuese una especie de tela, ¿no? Esto es como si hiciéramos una tela, pero esto vamos a hacer un bolso. ¿Es un bolso? Es un bolso. Y esto se va haciendo el nudo y se va caminando, y cuando llegues a terminar los hilos es cuando está preparado para... Y se queda fuerte, veo, ¿eh? Fuertísimo. Esto es para toda la vida, porque ya te digo, aunque este es algodón, porque prefiero el bolso en algodón, por ejemplo, pero este que está aquí es de redes de pescar. Ah, ¿sí? Este es el que usted me decía, que utilizaba redes de pescar. Sí, ese es con redes de pescar. ¿Y qué diferencia tiene entre uno y otro? Que aquel es como más sintético y este es algodón puro. Esto es algodón puro. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en hacer un bolso como este, Amelia? Bueno, ellas tardan dos, tres semanas o cuatro. ¿Y usted? Yo, tal o menos, pero... La experiencia es un grado, ¿eh? Sí, pero necesito también descansar porque esto es muy cansado. Tírate mucho hilo. Claro, y se le cansa las manos, ¿no? No, la espalda. Ah, la espalda. Las manos, no. Ah, sí. La espalda. Entonces, tenemos que trabajar un poco descansando. Por eso ellas tardan también tantas semanas. Yo, por ejemplo, no cojo una labor para empezarla y acabarla. Yo empiezo un par de labores y voy haciendo y cuando las termine, las termine sin prisa. Muy bien. Sin prisa. Pues lo que hacemos es que dentro de un rato vamos a hablar con algunas de estas también futuras artesanas para que nos cuenten cómo es Amelia como profesora y, sobre todo, cómo se los temas. Malísima. Pero... Hace más de 30 años. Pues ahora volve. Ella lleva ya, estas alumnas mías, de hace 30 años. 30 años, ya. Fíjate. Pues muy bien. Pues vamos a seguir conociendo cómo es el trabajo, este noble trabajo de las artesanas aquí en Telde, haciendo nada más y nada menos que macramé. Bueno, pues enseguida volvemos porque Amelia tiene que contarnos muchísimas cosas. Oye, más de 30 años como alumna de macramé. Oye, qué curioso eso que tiene su origen en los nudos de pescadores. Eso es otro mundo a explorar porque hay muchísimos de todo tipo. Bueno, 19 minutos pasan ya de las 12 del mediodía. Vamos a ver qué tiempo nos espera. María, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien. ¿Y ustedes? Uy, que fue con un énfasis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? María, este martes. Con ganas de saber el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues a ello vamos. Pedro, Wendy, fíjense, los vientos alicios un día más dejan un archipiélago de contrastes. Casi prácticamente de forma anecdótica encontramos unos cielos mucho más cubiertos en la cara norte y en zonas de medianías del archipiélago canario, con alguna gota de carácter débil que se asoma por estas zonas, en zonas de medianías, pero prácticamente en la zona centro y la zona sur del archipiélago lo que encontramos son cielos mucho más despejados prácticamente en su totalidad. Con respecto a las temperaturas nocturnas, 20 grados en la zona de Arrecife, sobre los 13 o 14 en Alajero o, por ejemplo, también en Valle Seco. Con respecto al viento, siguen soplando esos vientos alicios de carácter fuerte, especialmente en esas vertientes un poquito más expuestas, esto es el este y oeste del archipiélago canario. Con respecto al oleaje sin noticias, bastante estabilidad en ese sentido. Bueno, pues teniendo en cuenta estas vertientes más expuestas, como bien decía el viento, ¿Abrimos la ventana? No, la abrimos. ¡Oh, muchachas! ¡Ay, que tengas que hacer lo que sea! Vamos a estar aquí con chiquitas, claro que no las abrimos de par en par, porque es que además las ventanas afortunadas de hoy son una buena muestra de la diversidad y también de la riqueza de nuestros paisajes, de nuestro tiempo también, pero además de nuestra gastronomía, que se nos cuela hasta un plato típico. Muy buenas afortunados, fíjense qué atardecer tan bello se ha podido ver en los realejos, que nos ha dejado totalmente perplejos. Y es que el sol intenta colarse entre esas nubes tan densas que a la vista nos deja esta recompensa. Nubes que quedan enganchadas en una cara de las montañas, dejando un tiempo que nos engaña. Haga el tiempo que hagan, My Naomi es una auténtica afortunada, con su plato de piña de millo asada. Para subir al Teide hay que tomarse vitaminas, porque estos días ha estado envuelto por un poco de calima. Pero lo que nos alimenta al alma son estas ventanas que cada día observamos con calma. Y una vez más, el señor Medina nos ameniza la mañana con esta recopilación de atardeceres sobre las salinas de Janubio de Caen las Horas y la luz del día. Se asoma el atardecer y Gustavo lo pilla desde diferentes puntos de la isla de Lanzarote, inclusive desde Famara, donde el vejeque de mal país colorea su macizo. Estos trabajos, ya lo saben ustedes porque no es la primera vez que hablamos de ellos, los encuentran en gustavomedinafoto.com. Muchas gracias. Vaya fotones, tiene Gustavo Medina de la isla de Lanzarote. Bueno, nosotros hoy nos hemos puesto curiosos, más curiosos todavía. Y quiero que presten atención porque ¿qué ven ahí? ¿Sabrían de qué especie se trata? Te lo digo yo. Es una golondrina, una especie fundamental en nuestras ciudades y que sepan ustedes, se convierten en guardianas de nuestro cielo. ¿Por qué, María? Básicamente, por lo que comen, Wendy y Pedro. Así como lo oyen, la alimentación de la golondrina está basada fundamentalmente en dos insectos. Sí, sí, aunque suene escatológico, lo cierto es que de eso se alimentan. En primer lugar, las moscas, pero le siguen también los mosquitos. Para que se hagan una idea, una golondrina en tan solo un día puede llegar a comer 850 moscas y mosquitos. ¿El por qué? Se resume en su morfología. Tienen un pico muy cortito y una cabeza aplanada, achatada, digamos, y muy ancha. Y en esa cabeza hay una boca de gran tamaño que actúa como un embudo. Es decir, absorben todo aquello que encuentran, especialmente insectos, durante su vuelo. Para que se hagan una idea, aquí en el archipelago canario tenemos el charrán común, conocido como la golondrina marina. Pero ciertamente esta connotación o esta cuña en lo que se le pone no es del todo correcta, porque no es una golondrina, pertenece a otro tipo de familia. Lo que sí coincide es que también es insectívora. Esto quiere decir que su alimentación también está basada en insectos. Pero ellos cazan libelulas y mariposas fundamentalmente para dar de comer a sus polluelos. Ellos realmente lo que comen son peces de pequeño tamaño. Ahora bien, ¿esto quiere decir que en Canarias no tenemos un insecticida natural? No, todo lo contrario, lo tenemos. Y es este. Es el vencejo. El vencejo unicolor. Este que ven lo hemos pillado prácticamente con las manos en la masa, succionando una mosca. Este es nuestro insecticida natural. Pascual Calabuch, muy buenas tardes. Conectamos ya contigo. Bienvenido una vez más a Ponte al Día. Yo quisiera preguntarte, ¿es verdad o es mentira que un vencejo puede llegar a consumir 40.000 moscas y mosquitos? En una temporada de cría seguro que sí, y bastantes más. Cuando vemos a los vencejos volando, vemos que van dando quiebros así muy rápidos. Cada vez que dan un quiebro es que han ido a cazar una mosca, un mosquito o cualquier otro de los insectos voladores que están en nuestro cielo. Y si lo observamos durante cinco minutos, veremos la cantidad de cambios que hacen. Cada cambio es justamente un mosquito que se ha entregado. Y claro, al cabo del día, en una pareja que esté criando varios pollos, pues captura miles y miles de moscas y mosquitos en su dieta. Pascual, hay muchos insectos voladores que son vectores de enfermedades infecciosas y que se han eliminado de forma natural. Eso, oye, pues nos protege mucho, ¿verdad? Pues sí. Hay bastantes mosquitos que producen las infecciones, como el paludismo, por ejemplo. Y hay insecticidas naturales para combatir a esos mosquitos. En los años 50 y principios de los 60 había unas grandes plagas de paludismo en España. Se habían creado muchos lagos, muchos tanques, muchas obras para retener el agua. Y ahí crecían los mosquitos en cantidades. Para eso se trajeron los gupis, lo que son la cambusia, que son unos peces que se comen a las largas de mosquitos. Y luego en el aire, la abundancia de aviones, de golondrinas, de vencejos, de todo tipo. Todas estas aves que cazan específicamente moscas y mosquitos, pues son nuestros aliados. Los vemos ahora en esta época en Canarias, vemos muchísimo volando en el cielo, incluso dentro de las ciudades, en los pueblos, en los barrancos, encima de las fincas, encima de los estanques, donde supuestamente hay más mosquitos. Ahí los vemos dando pasadas, pasadas, pasadas. Si tenemos ganas de observar, vamos a ponernos con unos prismáticos y ver que realmente cuando hacen ese quiebro, lo que están yendo es a por un insecto. Y luego los compañeros que están todo el día haciendo fotos de estos animales, pues lo que hacen es ampliar justamente por delante de donde está el pico del vencejo que va abierto. Y ven que ahí, ahí, pues justamente se va a empezar a tragar eso que vemos ahí exactamente. Ahí vemos que va a delildir, le va a entrar por la boca para adentro una mosca. Y así, pues todo el día, pues al final te van a mirar y esto es una gran cantidad de vencejo. En una ciudad elimina millones de moscas al día, ¿no? Lo que está claro, Pascual, es que nuestras ciudades no serían lo mismo sin la función de que ejercen estos insecticidas naturales. Pascual, un abrazo, muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes. Hasta luego, Chafuá. Un saludo. Y feliz verano. Buenas tardes, Pascual. Bueno, nosotros bajamos el vuelo, aterrizamos en la isla de Fuerteventura, toca nuestro sector primario. Y hoy les vamos a hablar del ordeño manual, pero sobre todo de la velocidad. Mira, lo dices bien porque yo creo que Rosy Polín tiene preparada una carrera porque efectivamente lo que quiere demostrarnos es la destreza de Juan Pedro, un rey del ordeño manual. Así que yo me voy a pegar un punto en boca porque yo lo que quiero es ver esa destreza de primera mano, Rosy Polín, adelante, con cronómetro en mano, creo. Mírala. Muy buenas tardes. Sí, yo me encuentro, están viendo a Loba, la cabra número uno que da un montón de leche. Y yo estoy preparadísima ya con un cronómetro porque me encuentro con Juan Pedro, el de las Peñitas, el terror del ordeño manual. Lleva 14 años consecutivos ganando el ordeño manual en Feaga. Imagínense ustedes. Pero, ¿lo vas a lograr hoy? ¿En un minuto? ¿Cuánto puedes sacar en leche? Lo que tenga la cabra y me va a faltar leche para el minuto. ¿Sí? Sí, seguro. Venga, vamos allá. ¿Y el banco? Este no hace falta banco. No te hace falta banco. En cuclillas te vas a pegar un minuto entero. Entero. Bueno, tú me avisas y yo le doy al cronómetro. Venga, ya. Venga, vamos. Pero, ¿quién te enseñó a ordeñar de esa forma, Juan Pedro? La familia. ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Pero desde cuándo ordeñas tú? Bueno, desde niño. Yo creo que con 7 o 8 años ya estaba sacando algún chorro de leche para... ¿Pero chorro de leche? ¿Qué... pero... ¿Cuál es el secreto para sacar tanta leche? Hombre, la cabra tiene que tener buen chorro, buena teta, que sea amorosa. ¿Que sea amorosa? Sí, que tenga buen chorro. ¿Y con esta cabra ganaste? Sí. ¿Y qué te dieron de premio? Bueno, pues... 300 euros, que es lo que es el premio. Cuando te ven a aparecer por feada, ya saben ya de antemano que vas a ganar, ¿verdad? Bueno, el premio también no me lo han pagado. El rendimiento... ¡Que no te han pagado! Ah, como mire, ya. ¡Que no te han pagado, Aibi! Mira cómo va el tiempo y la cabra tiene poco alechiva. En 44 segundos... Cuidado, ¿eh? En 44 segundos has sacado cuánto, más o menos. Aquí hay como unos 3 litros de leche. ¿Eso es un récord? Bueno, sí, lo que pasa es que la cabra la va y fa se mama mucho la leche. ¿Claro? Tenía menos hoy. Claro, claro, porque tiene cría, ¿no? Sí. Tiene cría, ¿no? Sí. Bueno, se me está... Vamos a ponernos de pie porque, entre otras cosas, me estoy fastidiando la espalda. ¡Olé! El secreto está en la cabra, entonces, ¿no? El principal es la cabra. Hombre, y después ya cosas del ordeñador también, hay que tener buen pulso. Claro, buen pulso. No hay que decir... Dios, estas manos, madre mía. Y un balde casi entero de leche en 44 segundos. Increíble. Oye, se me está ocurriendo hacer una cosa, pero lo vamos a ver en tan solo unos minutos. Tú tranquilo, tú confía en mí. Sí, confía en Rosy y Juan Pedro. Nosotros nos quedamos a la espera. Está arreglado, Juan Pedro. A ver, ¿con qué nos sorprende? Oye, nos hemos quedado perplejos con la destreza de Juan Pedro ordeñándose la palabra. La expresión que se ha escuchado aquí en Plató es eso, esas manos. Totalmente, oye, es que 44 segundos. Y lleva 14 años ganando ese título en la feria de Feaga, en la isla de Fuerteventura. Luego volveremos con él, pero hasta ahora, 12 y 31, vamos con esos titulares de la previsión. Venga, vamos con los titulares. El primero de ellos hace alusión, por supuesto, al estado de nuestros cielos. Ya les decíamos antes que, especialmente en la cara norte y en zonas de medianía, el cielo está un poquito más encapotado por esas nubes que especialmente se han dado a primera hora de la mañana que ha dejado alguna gota de carácter débil y muy local, momentánea. Pero, ciertamente, el protagonismo se lo lleva ahora sí la zona centro y sur de las islas porque los cielos estarán muy abiertos, más despejados. El sol pegará, incluso con fuerza. Por ejemplo, en San Nicolás, en la aldea de San Nicolás, en Gran Canaria, los termómetros podrán llegar a alcanzar los 30 grados, pero también en Tazacorte o en Santa Cruz de Tenerife. Esos son los valores que tendremos en la jornada de hoy. Con respecto a las rachas de viento, ya son menos intensas, ha aflojado esa intensidad de los vientos alisios. Si lo comparamos, por ejemplo, a estos días, pero podrá seguir dejando alguna racha intensa, especialmente en las vertientes más expuestas, que ya saben cuáles son, ¿no? Este y oeste del archipelado canario. Muy bien, nos quedamos con esos titulares para la jornada de hoy. Ha quedado clarísimo, como siempre, María. Y en unos minutos nos cuenta la previsión para mañana. Vamos avanzando hasta llegar al 28. ¡Ay, amiga! ¿Qué pasará al 28? ¿Qué pasará al 28? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Y aquí estamos diciendo mucho ya. Gracias, María. Te vemos dentro de un ratito. Por ahora. Nosotros, mientras tanto, vamos a abrir ya la cocina de Ponte al Día. A esta hora, como siempre, lo hacemos desde La Gata Flora, que es un restaurante que está en el mercado de Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife. Nos van a invitar a una experiencia culinaria internacional sin salir de Canarias. Naomi Vera, ¿a dónde viajamos hoy? Yo solo les adelanto que hoy vamos a hacer un viaje al continente asiático. Ahí les adelanto para que ustedes vayan pensando ya qué es lo que vamos a cocinar hoy. Hoy cocinamos con Kataisa de La Gata Flora, precisamente aquí Kataisa en el mercado de África, de Nuestra Señora de África. Ya lo tenemos todo por aquí listo. Está todo preparado. Para hacer un viajito ahí por especias, una mezcla un poquito de toque asiático, japonés. Algo de coreano. También un poquitito. Aquí tenemos de todo. ¿Qué es lo que vamos a preparar? Cuéntanos. Vamos a preparar unas guiosas caseras que vamos a hacer con un relleno de langostino con kimchi, pero el kimchi de verdad, no salsa de kimchi. Madre mía, qué rico está esto. Bueno, cuéntanos un poquito qué es lo que lleva porque ya veo que lo tienes adelantadito por aquí. Tenemos el relleno preparadito, que lo preparamos con el langostino troceadito. Le ponemos un poquito de cebolleta. A mí me gusta bastante el picante, entonces le añadimos también un poquito de togarashi, que es picantito, que es la mezcla de especias japonesas, que es picantita. Le ponemos un poquito de cebolleta, la parte blanca y la parte verde, porque saben diferente, le añaden distinto sabor. Y yo, como truco, para que quede más blandito el relleno y a la hora de comértelo sea más untuoso, le pongo un poquito de miga de pan mojadita. Esta vez utilicé el líquido del propio kimchi para mojar el pan, entonces ya nos queda más jugosita. Vale, y esto ya vemos que luego es mezclar todos esos ingredientes, ¿verdad? Sí, es mezclar todo y rellenar nuestras guiosas. Y dejar un poquito como que se macere, como quien dice, para que coja un poquito de sabor de todo. Sí, ese por ejemplo lo tenemos preparado ya porque lo hicimos desde ayer. Desde ayer. Para que esté maceradito. O sea, que vayan apuntando porque hay que aprovechar para que se macere. Cuanto más sabor cojan los langostinos, mejor van a estar estas guiosas. Madre mía, pues vamos a empezar. Vamos a ello. Cata Isa, vamos a ello. Tenemos ya, vemos las guiosas por aquí. Compramos las obleas de las guiosas porque sí que es verdad que preparar las obleas es un poquito más difícil. Ya tenemos nuestras obleas de guiosas. Cuando te vienen congeladas vienen todas pegadas, pero no hay problema porque se pueden separar muy fácilmente. Y yo si me sobran, lo que hago es separarlas, taparlas bien y volverlas a guardar en la nevera. Y nos aguantan varios días sin problema. Pues mira, qué bueno, qué bueno. Ponemos nuestra masa de guiosas en la palma de la mano. Y vamos rellenando. Ponemos relleno en el centro. El relleno también es un poco a gusto, pero sí que es verdad que yo aconsejo no poner poco porque la guiosa se puede inflar y después a la hora de hacerlo no nos queda igual. Aquí ahora el truquito para mí es lo más complicado, Cata Isa, es cómo la cerramos. Vamos a ver qué tal. Mojarnos un poquito los dedos. Y lo ponemos justo. Mojar el borde. Que eso va a ser luego, me imagino, que a la hora de cerrar, ya se queda prácticamente pegadita. Cerramos primero en el medio. Vamos a ver. Le damos un doblez. Dos dobleces. Tres dobleces por un lado. O sea, tú porque eres una experta ya en hacer guiosa. Sí, no lo hagan tan rápido, no hace falta. Pero yo me imagino que yo tendría que esperar un poquitito. Dos. Dos. Y tres. Y tres. Madre mía, y fíjense en qué momentito. Venga, yo no sé lo que va a salir de aquí, Pedro o Wendy, pero vamos a intentarlo. Venga. Directamente. A por el yonado a mí. Aquí confiamos en ti. Ponemos un poquito de relleno. Eso es verdad, hombre. Con esa salsita. Ahí lo vemos, además, todo metadito. Y lo que huele. Y lo que huele. Esto está. Que esto es una maravilla. Más o menos así, ¿no? Así está bien. Venga, nos mojamos los deditos ahora, que es lo más importante. Vamos allá. Con un poquitito aquí de agüita, nos mojamos los deditos. Y ahí directamente. Al rededor en el borde, ahí está. En el borde. Todo alrededor. Sin miedo ahí. Sin miedo. Esto, a ver si ahora no se me va a pegar. Kataisa, madre mía. Sí, mi mujer. Venga, y con la misma. Confío en ti. Con la misma, ¿cómo la cerramos? Pegas en el centro primero. Pegamos aquí. Y ahora, aguantando con esta manita en el centro, empiezas a dar dobleces. Tienes que doblar solo la parte de aquí. Madre mía. Vamos a ver. Esta. Cierras aquí un poquito. Aquí te voy a pedir ayuda. Aquí te voy a pedir ayuda. Kataisa, más o menos. Ahora le haces el otro blé. Siempre en la parte de delante. Esto no pega. Échame una mano ahí. Sí, pega, ya verás. Échame una mano ahí. Es que claro, es el truco ya de la cocinera. Va. Fíjense ustedes. Cerrando siempre la parte de delante. La parte de detrás es la que se queda igual. A lo mejor un poquito de agua. Que no se te pega bien, vuelves a mojar los deditos y lo pegas sin problema. Madre mía. Es que fíjense ustedes qué diferencia de esta guiosa perfecta a esta que prácticamente ni se pega. Oye, yo también hice mi primera guiosa y tampoco quedó bien, lo prometo. Todo es práctica, todo es práctica. Todo es practicar. Si se sale un poquito el relleno nunca tengan problemas. Una vez se pegue, ya se queda prácticamente todo cerradito. Bueno, ya hemos visto cómo se preparan las guiosas. Vamos a seguir adelantando un poquitito porque nosotros ya hemos adelantado algunas y las hemos ya dejado al vapor en este caso. Ahora vamos a meter nuestras guiosas estas también porque aquí no se desaprovechan nada. Vamos a aprovecharlas. Por supuesto que sí. En nuestra vaporera. Y fíjense qué maravilla. ¿Ven el colorcito que va cogiendo? Se quedan prácticamente transparentes dentro. Se van cocinando. Ponemos nuestras guiosas dentro. ¿Ves? Ya estas quedaron bien. ¿Cómo sabemos que están listas, Cata Isa? Mira, lo primero es que le ves que se ve el relleno más transparente, ¿verdad? Esas ya diríamos que están listas. Diríamos que están casi listas. Como el borde está un poquito blanco, le faltaría algún minutito. Que lo utilizamos para preparar nuestra plancha. Venga, pues vamos a prepararla. Porque aquí en la gata flora no solo hacemos las guiosas al vapor, las hacemos también marcaditas a la plancha para que una parte quede crujientita y se quede más rico. Madre mía, qué rico. Todo lo que queda crujientito y tostadito es más rico. La plancha, por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo llevan abiertos aquí en el mercado Nuestra Señora de África? Pues la gata flora lleva abierta como dos años. Dos añitos ya. Nosotras, mi compañera y yo llevamos un año aquí y la verdad que a la gente le gusta muchísimo la comida. Qué bueno. Lo que pasa es que a partir de diciembre tuvimos una reforma y lo tenemos así un poquito más llamativo y ahora a la gente le parece que es un sitio nuevo, pero no, realmente llevamos tiempo aquí. Llevan tiempo. Por supuesto tienen que acercarse hasta aquí para que prueben porque hoy estamos haciendo guiosas, pero ya les digo que aquí esto es un viaje por el continente de experiencia gastronómica absoluta. Aquí tenemos diferentes comidas asiáticas, porque la gente piensa en comida asiática y siempre te dicen, ah, ahí tienes sushi. No solo es sushi la comida asiática. Claro, hay muchísimas cosas más. Le ponemos un poquito de aceite vegetal para que se vaya calentando. Ahí vemos que ya prácticamente lo tenemos. Aquí tenemos... Siempre echándole el ojito a las guiosas. Aquí tenemos pambaos, tenemos guiosas caseras, también suelen haber nigiri fuera de carta, porque como podrás comprobar, estamos en una pescadería y siempre el pescado fresco cerca. Siempre el pescadito fresco y eso es el puto navide que esté todo tan rico. Y siempre vamos poniendo tartares y cositas diferentes fuera de carta que a la gente le suele gustar mucho. Qué bueno. Bueno, pues ya las tenemos listas y fíjense ustedes qué rápido. Hay que ponerla con el aceite calentito para que se empiecen a poner crujientitas. Ahí vamos a la plancha. ¿Cuántos minutitos más o menos cuando le se toque más frito? Unos cinco minutitos hasta que las veas doraditas. Cinco minutitos. Ahí vemos. Lo primero, darnos cuenta de que ya se quedan esos ingredientes más transparentes, que ya nos va a dar el indicativo de que están listas para ponerlas a la plancha. Y aquí con un poquito de aceite vegetal, ahí vemos, Cataiza, cómo se van ya cambiándoles. Y siempre para lo que son las cosas asiáticas y demás, procura utilizar aceite vegetal porque no le da sabor. Pues mira, truquito también que nos apuntamos para hacerlas en casa. Voy a lanzarle precisamente una pregunta a nuestros presentadores, a Pedro y a Wendy. A ver, a ver. Yo no sé si ellos eran mucho de comida asiática. ¿Les gustan las comidas asiáticas? Bueno. Pues, oye, mira, no acostumbro, pero me gusta mucho el sushi y las yosas de verdad que también me gustan mucho. No, me vuelve loca. Hombre, yo he de decir que siempre que tiro por la comida asiática, tiro más por la comida china que por la comida a lo mejor japonesa y coreana. Pero tengo que empezar a abrir un poquito de... A probar nuevos sabores, porque si no, nunca vamos a saber si nos gusta. Y aquí ya prácticamente las tenemos hechas. Fíjense ustedes. Cómo nos quedan tostaditas. Qué maravilla es darle nada más que ese toquito en la plancha y tenemos este platito de gyoza pues ya listas. ¿Habría que añadir algo más o ya las tendríamos al completo, Cataisa? Ahora le pondríamos un toquito por encima. Pues mira, precisamente terminando de emplatar, vamos a dejar precisamente a Cataisa por aquí. Ya nos quedamos prácticamente sin tiempo, pero fíjense. Qué maravilla estas gyozas que de verdad tienen que venir a probar hasta el mercado Nuestra Señora de África en Santa Cruz de Tenerife con ese toquito. Le ponemos un poquito de mayo quinchis, un poquito de cebolleta. Y ahí las tenemos ya completamente presentaditas. Y un poquito de furitake por encima. Una maravilla asiática que tienen que venir a probar aquí. Fíjense qué bonito a la gata flora. Esto es una maravilla. Sin duda. Ya solo la presentación del plato ya apetece y sin duda es una receta tentadora la de hoy. Maravillosa hoy receta asiática. Que toca el postre. Que es la una menos veinte y toca el postre. No, tranquilo que aquí tenemos soluciones para todo. Nos vamos a ir hasta la escuela de hostelería en Los Realejos, en el norte de la isla de Tenerife. Porque allí están impartiendo un curso de hostelería para formar a los alumnos para que el día de mañana sean grandes pasteleros y pasteleras. Así que vamos a ver con qué postre nos van a deleitar. Sara Sánchez. Sí, nosotros ya nos hemos colado en este curso de repostería de la escuela de hostelería de Los Realejos porque hoy vamos a preparar profiteroles de la mano de David, que está por aquí. Hola David, muchísimas gracias. Que es el profesor además de este curso. David, muchos alumnos aquí, manos a la obra. Sí, sí, sí. ¿Cuántos son aproximadamente? 16, bueno, y faltan dos, a lo mejor por enfermedad o por... Pero son aproximadamente unos 16. Unos 16, sí. Aprendiendo repostería contigo, claro. Qué guay, pues yo también voy a aprender hoy un poquito más. Cuéntanos, para que la gente también sepa cómo se preparan estos profiteroles que yo no sabía ni lo que era, madre mía. Sí, bueno, aquí decimos también pétisús, que son los alargados, pero son profiteroles. Primero calentamos agua con manteca de cerdo, en este caso, y sal, y ahora escaldamos porque lo que hacemos es escaldarla, ¿no? Añadimos la harina. O sea, escaldar como el escaldón, ¿no? O sea, el escaldón es el gofio ya que está tostado, en este caso la harina no está tostada. Dame, porque voy a sentarte. Claro, y habría que tostarla en este caso. Y aquí se le da un poquito a temperatura baja, ¿ves? Ahí lo tenemos, además estamos con uno de esos alumnos que está en este curso aprendiendo. ¿Cuánto tiempo llevan los alumnos aquí aproximadamente, David? Ellos están aquí sobre unos cuatro meses y luego hacen 80 horas de prácticas de empresa en empresa. Y ahora llevan aproximadamente, me comentabas que unas dos semanitas. Llevan como, sí, casi tres semanas más o menos. Una vez estamos escaldando esto, ¿cuánto tarda el proceso aproximadamente? No, no, ya automáticamente ahora se ponen en la batidora, pero con la acción de mezclar, y se le añaden huevos de uno en uno hasta crear una crema. Hasta crear una crema, increíble. Bueno, ya estamos viendo por ahí la masa. ¿Cuál es el siguiente paso, David? Vale, ahora él lo cogerá. Vamos a acercarnos por aquí. Y lo añadimos aquí a la máquina, que también se podría hacer a mano en casa, si en casa no tienes la mano. Ah, vale, eso te iba a comentar. Y ahora vamos añadiendo, le ponemos una palanquita que es la de mezclar, ¿la tiene puesta así? Y aquí tenemos a Estefanía. ¿Qué tal, Estefanía? ¿Qué tal? Estefanía lleva además aquí, es el segundo curso que se hace, ¿no? Sí. Estefanía, ¿qué tal? Muy bien, contenta. ¿Te gusta mucho? Bastante. ¿Cuál prefieres, este curso de repostería o el de panadería? De repostería. Sí, ¿te gusta más? Mucho más. Se aprende mucho, ¿verdad?, aquí en este tipo de cursos. Sí, sobre todo cosas que crees que es por lógica, pero que no, es una ciencia muy precisa y sí, se aprende bastante. Bueno, se te ve cara de felicidad, las cosas como son, y es que aquí se ve que están aprendiendo bastante, Estefanía, y sobre todo de cara al futuro, a encajarse en ese mercado laboral, ¿verdad? Sobre todo, que como están las cosas, siempre es bueno aprender, reciclarse, sobre todo, y sí, para adelante todo. Por supuesto que sí. Oye, Estefanía, muchísimas gracias, te vamos a dejar por aquí, que ya estaba ahí manos a la obra, no vamos a entorpecerles, y nosotros, David, vamos a continuar porque yo quiero ver todos los procesos que hay que hacer para llegar hasta ese resultado final que no me lo quiero perder, así que en unos minutitos volvemos para enseñárselos a nuestros compañeros. No vaya a ser que tú te pierdas el resultado final con la de dulce y tartas y postres que hay ahí en ese taller de repostería en Los Realejos. Luego volveremos, pero nosotros seguimos con más en esta casa, en Televisión Canaria estamos de aniversario, ya saben todos ustedes que cumplimos 25 años, pero es que también nuestros compañeros de Noveleros llegan hoy a 400 programas, es el reflejo de un arduo trabajo durante nada más y nada menos que 11 años en antena. Hoy lo van a celebrar con un programa muy especial, contándonos algunas de las historias más entrañables que han ido encontrando a lo largo de todos estos años. Esto que van a ver es tan solo un adelanto. Noveleros cumple 400 programas el próximo martes y los celebramos por todo lo alto junto a los seguidores más fieles de estos 11 años de historia. ¡Vamos, noveleros! Daniel vio nuestro llamamiento en redes, aquel en el que buscábamos al fan más fan, no dudó en escribirnos y decirnos... Eso soy yo, ¿dejan de buscar? ¡Noveleros! ¡Noveleros! Entre nuestros compañeros de cadena también contamos con incondicionales del formato más noveleros de la televisión. Aquí uno y no me escondo. ¡Chico! ¡Chiquito novelero estás hecho tú! ¡Cállate, cállate que estoy viendo noveleros! Yo calculo que Tinda habrá visto unos... ¡Wow! Unos 300, ¿no? ¡Miego, mami! Hoy somos partícipes de las sonrisas que noveleros despierten nuestros espectadores. Saca muchas sonrisas y muchas alegrías. El próximo martes 25 de junio, 400 noveleros por 400.000 sonrisas más. ¡Venga, venga! ¡Esto va a empezar! ¡Callaos todos! ¡Noveleros! ¡Nos gusta la gente! ¡A por otros 400! ¡Nos gustas tú! ¡Difusen del programa! Da igual el género. El idioma. O el artista. Romantizan con las drogas, pero hay algo que no te cuentan. Las drogas siguen destruyendo familias. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. Ya estamos de vuelta aquí en directo en Televisión Canaria. Lo veíamos antes. Hoy estamos pasando el día con Amelia y con sus alumnas en la Asociación Roque Azucarero de Telde. Allí nos está enseñando todos los secretos del macramé. Esa técnica que consiste en entrelazar nudos decorativos. Queremos ver también el resultado final, esas piezas únicas. Vámonos hasta allí, Isaya Santana. Volvemos contigo. Seguimos con todas estas señoras que están realizando, yo creo que son auténticas obras de arte hechas a mano. Esto sí que es manual, esto sí que es artesano. Me estaba diciendo usted que hay muchas formas de hacer macramé, ¿verdad? Sí, hay muchas formas y aparte dibujos, muchos dibujos, hay que, con los nudos que uno sabe que son nada más que 13, nada más que 13. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos, pero puedes cambiar y crear cosas maravillosas. Sí, sí, es el tono que tú le des. Esto, por ejemplo, ha visto que esto ya no es igual que esto, sino aquí cambia y aquí cambia la tapa del bolso. ¿Cómo dibujar con tela? Sí, cómo dibujar con hilo. ¿Cómo lo está llevando usted? ¿Lo está haciendo bien? Sí, sí, a mí me gusta. ¿Se entretiene aquí? Sí, me entretengo, sí. ¿Y le da bien la vista para hacer eso? Sí, aunque no tenga la gafa, porque no hay que estar mirando fijo, fijo, como cosiendo, pero me va bien. Qué bueno. Sí. Pues muy complicado. Hombre, para mí me parece difícil, pero ustedes lo tienen bastante... Oye, estos son los hilos, ¿no? Sí, estos son los hilos, sí. ¿Cuáles utiliza usted? ¿Qué va a hacer? Un gorro. ¿Un gorrito? ¿Para el nieto? No, es para mi hijo. Ah, qué bien. Y luego también esto para tapar la botella. Sí, es que pone la botella de agua. Qué bueno. Bueno, y esta señora que está aquí, que siempre nos ve en Ponte al Día, ¿verdad? Sí, nunca me lo pierdo, la verdad. ¿Le gusta? Me encanta. Se me pasa volando y aprendes mucho sobre variados temas y temas interesantes, como la salud, la economía. Sí, ya sabe, Ponte al Día. Y ahora viéndola a usted, haciendo un bolsito. Un SC para llevar mis pinturitas. Ah, está muy coqueta. Sí, la mujer es toda, yo creo. Sí, es verdad. Pues nada, nosotros ya nos vamos a ir de aquí, pues sabiendo que es un placer poder ver cómo... ¿Y tú qué estás haciendo? Pues un bolso, estamos haciendo un bolso. Un bolso grandísimo, ¿no? Sí, 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 un bolso grande. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacerlo? Todavía me te queda un montón. Bueno, no dos meses, vamos a poner un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí. Claro, es que... Ya me queda poquito, está aquí nada más. Ya queda poco. Es que es un trabajo que la verdad que requiere mucho esfuerzo y mucho tiempo y por eso vale luego dinerito. Ya, ya, y aparte que hay que ir haciendo nudo por nudo hasta llegar abajo. Claro. Al final del trabajo es mucho trabajo. Amelia, ahora es una crack. Venga, gracias. Ya saben ustedes, el trabajo, el bonito oficio del macramé. Sin duda, bonito oficio, valorado también, que se paga porque hay mucho cariño, mucha dedicación de estas manos artesanas, manos maestras que tenemos en Canarias. Volvemos a hablarles de pastelería. Ya les adelantábamos que este programa de hoy iba a ser muy dulce desde la Escuela de Hostelería en Los Realejos, en el norte de la isla de Tenerife. Recuerden que estamos asistiendo a un curso donde se preparan a grandes pasteleros y pasteleras y nos habíamos quedado en el proceso de unas profiterones. ¿Lo probará Sara? Yo creo que sí. Adelante, Sara. A ver. Pues nosotros seguimos en este curso de repostería y lo cierto es que estoy aprendiendo muchísimo. Yo me llevo este año muchas recetas para casa, las cosas como son. Por aquí ya estamos haciendo la elaboración de esos profiteroles con esa masa que habíamos ya dejado preparada. David, cuéntanos, una vez ya tenemos la formita hecha, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hornear, meternos al horno a 180 grados, perdón, 200 grados sobre 10-15 minutos. Y ya los tendríamos hechos. En cuanto los veas dorados ya están hechos. Cuando ya estén dorados ya es que están hechos. Cuando ya estén dorados ya estarían hechos. En este caso estamos haciendo el clásico de crema pacerera con azúcar glas, pero a ver, pues lo puedes hacer con la cubierta de chocolate, con crema de chocolate, un ganache, o con nata, que es el clásico también, nata y azúcar glas. Bueno, cualquier cosa está buena, la verdad. De pistachos, de fresas, de lo que quieras. Mi madre. Bueno, David y yo estábamos hablando antes, David, ¿verdad? Que un postre nunca puede faltar después de una buena comida, ¿verdad? En un postre hay que darle la importancia que tiene. Es lo más importante para mí. Para mí también. Uno siempre le guarda el huequito al postre, ¿verdad? Una comida excelente con un postre excelente va todo perfecto. Una comida, a lo mejor que te salió algo frío, a lo mejor no está a nivel, le metes un buen postre excelente y el comensal... Se queda con ese toque final, ¿verdad? Sí, con ese toque final es muy importante. Yo creo que también. Yo es que soy muy de dulces y me gusta mucho un postre en una comida, las cosas como son. David, tú tienes mucha experiencia detrás, ahora mismo estás dando aquí clase, pero llevabas muchos años metido en todo este mundo. Sí, llevo unos 30 años más o menos en pastelería y ya estos últimos seis años he estado dando clase, he cambiado ese rol y bien, perfecto, seis años. Aparte que por las tardes también, pues mira, siempre te llaman unos compañeros empresarios, David, échame una mano y haz unas estritas y tal, porque me gusta también el ritmo habitual. Tenerético. Sí. David, y compartir lo que sabes con todos estos alumnos me imagino que también tiene que ser una muy bonita experiencia. Sí, además yo no me callo nada, ¿me explico? O sea, yo doy los secretos. Qué bueno. Y como les digo a ellos, aquí no está, o sea, en YouTube no está lo que ves aquí. Muy bien. No suele estar todo. Entonces aquí lo aprendo. Te decía también algo muy positivo que muchos de los alumnos que están aquí salen prácticamente con trabajo después de esas prácticas. Sí, la media es alta, de 16 alumnos que tenemos ya están cuatro meses con nosotros, porque el sector demanda a alumnos y gente en el sector, de 16 más o menos, de cinco o seis personas ya terminan contratados. Oye, voy a decirte una cosa, David, y es que hace tiempo tuve yo una mala experiencia ahí con una crema pastelera y me gustaría quitarme la espinita ya que estamos, que la ligue parda, yo me acuerdo. ¿Te parece si relleno uno? ¿Tú me ayudas ahí a cortarlo y yo le doy caña ahí a la crema pastelera? Venga, te dejo que lo cortes tú, eso sí. Y a ver qué tal, a ver si esta vez están todos pendientes. A ver, a ver, y ya me quedo yo. Este mismo, la manga pastelera. La tenemos por aquí y yo ya me quedo rellenando. A ver qué tal se me da esta vez. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, cógela por aquí. A ver. A ver qué tal. Que seguro que bien, Sara. Yo, igual se quita la espinita. Claro. Venga. Estabais con lo de la crema, pero vamos. Con actitud. Y ahora, ponme la tapita. Es como un miedo, no pasa nada. No pasa nada porque le quede como le quede, se lo va a mandar después. Con lo que le gusta un dulce y a nadie tampoco le amarga un dulce. Bueno, pues ahí están esos profiteroles en la escuela de hostelería. A mí me endulzas tú cada día. ¿Sí? Sí. No eres un profitero. Pues no lo parece. Sí, puede llegar a ser incluso hasta más dulce que un profiterol. Ay, pues sí, estoy feo. Bueno, dos minutos pasan de la una de la tarde. De verdad que embrollos. María, volvemos contigo. Hola. Sácanos de aquí. Ya, sí, venga. Que seguimos con nuestro sector primario. Ya lo saben, es momento para hablar del ordeño manual, que es una práctica venido a menos, pero no para Juan Pedro. Pero recuerden que él lleva 14 años siendo ganador indiscutible del ordeño manual en Feaga. Así que vamos a conectar de nuevo con Rosy Polín. Rosy, compañera, raro se me hace que en esta conexión no haya un baifo de por medio. Adelante. Con lo que le gustan a ella, seguro que parece. Muy buenas tardes, ¿cómo me iba a venir yo a la ganadería, a las peñitas y no estar con baifo? Eso no puede ser. Lo que se me estaba ocurriendo antes es que Franci le había dicho que dejara el trípode ahí porque se va a venir conmigo. Sí, Franci, como lo oyeste, ya decías tú, venga, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Deja plano fijo ahí, deja un plano fijo ahí que lo está intentando. ¿Sabes, Juan Pedro, que siempre yo, mientras así le damos tiempo a Franci Pidi, nuestro cámara, a que se sienta aquí. Siéntate por aquí, que la que mando soy yo. No le voy a dar el biberón yo, se lo va a dar Franci. ¿Te parece? Vamos a ver si él sabe como tú. Vamos a ver si él sabe. A esta, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta. Que se llama Naomi y luego tenemos otra por ahí que se llama Sara. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué sientes, Franci? Yo me recuerdo cuando estaba dandole de comer a los míos. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tienes tres? Y que sientes ahora mismo, dime la verdad, explícale a la gente lo que siente. A ver, para que me crean. Hombre, recuperar esos tiempos, cuando sentía esa unión del padre a los niños, ¿sabes? Sí, ¿lo recuerdas? Sí, joda que se lo recuerda. Pero tú comes más, ¿eh? Pero para mi gusto tú te estás emocionando. Yo me pongo a llorar enseguida. Sí, ¿en serio, Franci? No, no, no. Ya. Los cámaras tenemos que ser tíos duros. Tíos duros. Venga, muchito para ti. Miren, 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 no, y no, y él sigue, ¿se dan cuenta ustedes? Claro que sí. ¿A que nunca han visto un cámara? ¿A que saben más que tú ya? ¿Eh? ¿Sabes más que tú? No, 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 déjalo, déjalo. No, 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 ¿sabes? ¿Tienes a nadie bautizado aquí? No, no, sí, a Naomi, es que son todas hembras, a Naomi y a Sara, se llaman. Ahora vamos con, con Sara. Venga, allá vamos. Lo está haciendo bien. ¿Cómo lo está haciendo? Está haciendo estupendo, como si lo hubieras hecho toda la vida. Al final, cuando necesite horas extras, vengo para acá. Ah, otro más a hacer horas extras. El Francis no quería dejar el plano fijo, claro, desde dirección, ya me están diciendo, ¿pero qué hace? ¿Pero qué hace? Lo que me da la gana, como siempre, como siempre, como siempre hago lo que me da la gana, como siempre, claro. Se nos va de tiempo. Se nos va de tiempo también, porque es el que me avisa también del tiempo. Bueno, pues nos quedamos con esta imagen preciosa, ¿eh? ¿Qué dices? Como jala, ¿eh? Eh, viejo. Mira que comen, ¿eh? Está muy buena la vida. ¿Le gusta, le gusta? ¿Quieres probarla? No. Esto te lo debatí. Hasta luego, chicos. Una experiencia que tenía que vivir Francis, nuestro compañero. Es que no se puede ser más campechana, más agradable, más guapa. Es que lo tiene todo. Y qué pedazo de compañero tiene al lado también. Ay, sin duda. Y qué bueno ponerle también caras Francis para que ustedes en casa lo conozcan también. Y qué buena maña tiene. Bueno, avanzamos. Momento para conocer la previsión para mañana, María. Mañana, tiempo, bueno, bastante distinto en función de donde nos encontremos. Pedro, me mira con cara de a ver qué vas a decir. Vamos a tomarnos. Estoy expectante, estoy expectante, venga. Esto quiere decir que mañana continúa esa nubosidad en la cara norte y en zonas de medianías con alguna gota que se va a dejar caer. Por ejemplo, en esta parte occidental, fíjense, porque estarán los cielos mucho más nublados en la cara norte de zonas de medianías. Por ejemplo, en Tenerife se ven esas pequeñas gotas de forma local y momentánea que caerán a primera hora de la mañana, pero lo cierto, y ahí el contraste en la zona sur y en zona centro del resto de islas, también de Tenerife, los cielos estarán mucho más abiertos. Por lo tanto, la sensación térmica o las temperaturas también hay bastantes diferencias. En la cara norte serán más fresquitas y en la zona sur y también en zona centro las temperaturas mucho más cálidas. Los vientos alicio siguen soplando con alguna racha intensa en las vertientes más expuestas. En la zona oriental, en la provincia de Las Palmas, una situación similar. Esto quiere decir que sigue estando nublado el día, especialmente en la cara norte y medianías de Gran Canaria, más despejado en el resto de zonas, al igual que en Fuerteventura también el día estará bastante despejado, pero no así en la isla de Lanzarote, porque también tendremos algo de nubosidad. De hecho, en la isla de Gran Canaria, a primera hora de la mañana, también se podrían esperar, uno, alguna gota débil y de carácter débil de forma momentánea en la cara norte y en zonas de medianías de temperaturas que prácticamente no varían en torno a los 27, 26 grados de máxima y mínimas de 20 rachas de viento de componente noreste que siguen soplando de manera intensa en las vertientes, como siempre, para el color más expuestas. Bueno, pero nos queda clarísimo que eso es lo importante, María. Por supuesto que sí. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Bueno, seguimos con más. También tenemos espacio para la cultura y la reivindicación aquí en Ponte al Día. Nos vamos hasta el Teatro Guiniguada, porque nos vamos a colar en el ensayo general de la obra Una diva invisible. Vamos a subir ya al telón de ese teatro para conocer en qué consiste esa obra. David Croner, cuéntanos. Pues sí, nos hemos colado en el Teatro Guiniguada. Estamos ni más ni menos en una función, o mejor dicho, en un ensayo de la diva invisible. Y para eso tenemos una personaja maravillosa, una artista que... Que la tenemos ahí sentada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ileana? ¡Uy, qué alegría! ¡Qué alegría verte por aquí! No, alegría que vengas tú a verme. Bueno, Ileana, estamos en el Teatro Guiniguada. Vas a representar una obra diversa, una obra en la que vamos a contar la historia de alguien muy famoso y también que era fan de alguien. Cuéntanos un poquito todo. Bueno, pues es un personaje que se llama Brava y ella pues es muy fan de una artista italiana muy conocida de los años 60 y 70. ¿Quién era? Mina. Mina. Mina Maschine. Mina Maschine, que para que todo el mundo que está en casa y dice, ¿y esta quién era? Tiene unas canciones que todo el mundo va a conocer, pero lo vamos a desvelar después. Mientras tanto, cuéntanos tu Brava. Pero vete para aquí mejor porque me voy a terminar de maquillar. Venga, vale, nos acercamos por aquí. Un poquito para ti, que te va a quedar. También, perfecto. Mira, ya estamos preparados para ensayar y para que nos cuentes un poquito eso. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues mira, es un musical, un tributo a Mina, que es una cantante espectacular italiana, donde vamos a ver a un personaje que se llama Brava y ella pues va a contar sus experiencias amorosas, buenas y malas. Y nada, yo creo que al final el público se va a sentir identificado de la vivencia que ella tiene. Vale. Esta obra además tiene un punto de vista diferente, es una obra diversa. ¿Por qué? Porque al final cada una tiene su historia, la vive de la forma que quiere y entonces al final, aunque no sea tu mismo tema, yo creo que la gente se va a sentir identificado. Y además tu personaje, que lo podemos contar, que lo ha hablado con el jefe, tiene algo especial. Pues es un personaje que es una chica trans, del cual pues sus vivencias son igual que cualquier otra persona humana. Efectivamente, de eso se trata, un teatro inclusivo, un teatro diverso, un teatro en el que vamos a contar historias humanas, historias que no tienen nada que ver con el sexo o con el género al que pertenezcamos, ¿verdad? Sí. Bueno, y además, estábamos hablando antes de Enemina, una de las grandes artistas que tú eres súper fan, como Brava, que la tenemos aquí. Y a quien no le suene, a mí me gustaría, por favor, que nos contases, o que nos cantases, mejor dicho, una de sus canciones. ¿Podría ser? Pues al final es una mujer desconocida porque conocemos muchas de sus canciones, que hay muchas, sobre todo muchas cantantes españolas que han hecho muchas versiones de ella, pero nadie sabe que el origen realmente es Mina. Pues vamos a ello, a una canción, porque efectivamente yo tampoco la conocía por el nombre de Mina, pero de repente ha sido como, Dios mío, todo esto es de ella. Reéditanos con una, porfa. Por ejemplo, sería... Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor. Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos sin ti. Ay, qué bonito, brava, brava, brava. Bueno, pues ya saben, si quieren conocer esta historia, si quieren ver esta obra de teatro que va a tener músicos, que va a tener un viaje sobre mucho amor y desamor, vengan al Teatro Guinier Guada el día 26, mañana, lo tienen aquí, no falten. Ya saben, cita para mañana, la diva invisible, muchísimas ganas, una obra de teatro, inclusiva como están viendo y que cuenta tantas historias, historias de amor y de desamor. Bueno, nosotros seguimos avanzando, abrimos nuestro espacio dedicado a la nutrición y hoy lo vamos a hacer hablándoles de la llegada del verano, es esa temporada del año donde las buenas temperaturas, el buen tiempo son la tónica habitual. Bueno, y es que en Canarias además tenemos la suerte de poder disfrutar de la playa y del monte en cualquier época del año, pero claro, ¿qué menú llevarnos en función del plan que escojamos? Pues no se preocupen que tenemos un montón de recomendaciones. Pablo Chueca. Ya huele a verano. Sí. Y en el verano en Canarias no pueden faltar esos días de playa, de montaña y qué comer, qué beber para mantenernos bien alimentados y bien hidratados. Pues hoy no se los voy a decir, yo se los voy a decir, se los van a decir nuestros dos nutricionistas referencia de esta temporada, Camilo Álvarez, Cristina Ruano. Muy buenas tardes, un placer tenerlos a los dos junto a mí por primera vez en toda la temporada. Buenas tardes, igualmente. Sí, el placer es nuestro. Bueno, y vamos a hablar un poquito sobre cómo comer, beber y mantenernos bien alimentados y bien hidratados en días de playa y de montaña, ¿no? Así es, sí, sí. Tienen cada uno la tarea preparada, hecha. Tenemos aquí distintas propuestas, sí. Bueno, pues en nuestro día de playa, Cristina ha traído su nevera, Camilo ha traído también la suya. Vamos a empezar, como siempre, las damas primero, vamos a empezar con el menú que nos has propuesto tú, Cristina, para ver qué es lo que tú llevarías un día de playa, pues para mantener esa dieta equilibrada y saludable cuando estamos, pues bajo el sol, achicharrándonos, ¿qué comeríamos? Claro, hay que mantener la dieta saludable en verano y estar hidratados, te acuerdas que lo comentamos, pero luego en concreto, si vamos a la playa, ¿qué podemos llevar? Ay, que me lo puse. ¿Qué podemos llevar? Pues mira, ¿cómo vamos a ir a la playa sin la ensaladilla? La ensaladilla es un clásico de la playa, está en concreto, es muy pequeñita porque es para una ración que es para mí, pero llevar un táper de ensaladilla a la playa, fresquito y con mayonesa, ojo con la mayonesa, la mayonesa sí que es verdad que no puede ser una mayonesa casera por el huevo, sino una mayonesa ya comprada en el súper, ponerle un poco de mayonesa, nos va a aportar un montón de cosas que luego comentaremos y la receta es súper sencilla, papas, verduras y un poquito de atún o se puede en vez de atún de caballa o no ponerle nada si somos vegetarianos, no ponerle nada de pescado si somos vegetarianos y nos queda un plato fresquito y sano. Ideal para la playa, siguiente propuesta, ¿cuál sería? Ideal, después la fruta, propuesta es la fruta, fruta cortadita, fresquita, que viene súper bien y sienta súper bien, la fruta de verano típica es el melón, la papaya, la sandía, la que sea, sobre todo melón y sandía porque tienen mucha agua y nos hidratan y entran muy bien, son muy fresquitas y la papaya también. Después, nos dan ganas de picar que siempre llevamos las papas, el picoteo, pues el picoteo de frutos secos para quien no le sienten mal, no es alérgico ni nada, es siempre el mejor picoteo y más sano. Unas nueces, unas almendras. Y después sí, estos son nueces, nueces, almendras y avellanas, es lo más sano y sin freír y sin tostar, al natural, no es lo mejor. Y después, ¿qué vamos a beber? Pues vamos a beber agua fresquita o limonada fresquita que también está súper buena, la podemos hacer en casa muy fácil y muy fresquita y muy buena y no olvidarnos que hay que hidratarse siempre en la playa y ojo con el sol también. Con ese cremito también, bueno. Con esto tendríamos ya esa propuesta de Cristina Rubano para un día de playa, sencilla, barata y muy equilibrada. Camilo, tú nos traes una propuesta bien diferente, pero también muy equilibrada y saludable. ¿Cuáles son los platos que tú nos propones? Pues mira, un primer, un entrante fresquito, gazpacho, un buen gazpachito con verdurita fresca, a ser posible hecho natural en casa, si no también encontramos buenas opciones en el supermercado. Por otro lado, una ensaladita, en este caso una ensalada nórdica, un poquito salir de la típica ensalada mixta, donde encontramos pues tomatitos, encontramos pepinillos, un buen salmón, cebolla, distintos ingredientes que podemos ir variando a nuestro gusto. Por aquí encontramos una pinta de la ensalada, hay que decirlo. La ensalada a mí me gusta bastante. Y eso que no soy mucho de ensalada, pero tiene muy buena pinta. Después un salpicón de gambas, también algo fresquito, pues aquí traigo dos propuestas muy similares, pero un poco diferente. Esta tiene algo de hidrato de carbono con la papa y ahí sería una opción totalmente sin hidrato de carbono, pues por un ejemplo, para una persona diabética sería un poquito mejor porque no tenemos nada de hidrato. Y después por aquí, pues un postre bien fresquito, llevarlo siempre, eso sí, en nevera, vale, porque tendremos un lácteo natural, en este caso yogur griego natural, con unos arándanos frescos. Una maravilla, eso sería el postre, Cristiano nos propuso la fruta. Tenemos dos menús muy diferentes, pero muy iguales en cuanto a equilibrio y en cuanto a lo saludable que son. Enseguida vamos a conocer los beneficios nutricionales de esos menús, pero primero vamos a irnos a una de las playas de Canarias, en este caso de la isla de Tenerife, para ver qué es lo que los canarios solemos llevar a un día de playa, a ver si se corresponde un poco con lo que nos han propuesto nuestros nutricionistas, o si es totalmente diferente. Hasta ahí se ha ido Sara Sánchez, buenas tardes compañera. Pues si nosotros nos hemos venido hasta la playa de las Teresitas, pues para curiosear un poquito qué es lo que lleva la gente en la nevera, y no hemos visto mucha gente con neveras, pero Luis sí que trajo la suya. Luis, la tenemos por aquí, él me contaba que él ya había llegado a la playa y se había comido su bocadillo. ¿De qué te comiste ese bocadillo? De chorizo. ¿Eso solo chorizo? Sí, chorizo. Ya él está almorzadito, pero se trajo sus cositas en la nevera, ¿verdad Luis? Vamos a acercarnos para enseñar qué cositas traje en la nevera, cuéntanos, a ver. Vale, pues traigo una ensalada de atún. ¿La podemos abrir para verla? Sí, sí, cómo no. Una ensaladita de atún fresquita, ¿no? Sí, sí, ensaladita. ¿Qué lleva la ensaladita? ¿El atúncito, el tomatito? Tiene pepino también. Pepino, nada de salsas, ¿verdad? No, 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 de eso nada. ¿Porque si no se ponen malas? Unas aceitunas en lata y refresco. Y refresco. Y las papas guisadas, pero las tengo en el coche. Ah, vale. ¿Y esto es para pasar todo el día aquí en la playa, Luis? En unas horitas, más o menos. En unas horitas, ¿viniste para pasar unas horitas? En cuatro horitas. ¿Sueles venir normalmente aquí a la playa? ¿Te traes tu neverita normalmente? La neverita sí, pero vamos más al sur que las Teresitas porque somos del sur. Ah, porque son del sur. Bueno, allí pega el sol que tela también. ¿Y siempre con la neverita cuesta? Sí, la neverita siempre nos falta. Con la comidita para pasar un ratito bueno en la playa, ¿no, Luis? Sí. Pues perfecto, Luis, te vamos a dejar para que disfrutes de este día que él ya almorzó y ahora se va a dar su bañito en la playa. Y como pueden ver, la gente viene preparada, por supuestísimo, a la playa para pasar buenas horas y poder comer también aquí en la playa de las Teresitas. La neverita no puede faltar, Sara. Y el viento en las Teresitas, por lo que veo, tampoco, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Sara. Hemos visto que ha sumado ese bocadillo de chorizo que ya había comido Luis, pero que la neverita tenía una ensalada, tenía líquidos, tenía refrescos, sé que no les ha gustado mucho. Pero bueno, creo que fue impreparado, ¿no? Sí, al final se lleva un poquito de todo. Es verdad que el bocadillo no deja de ser un típico en un día de playa y se puede hacer de mejor o de peor calidad. Al final no es una mala opción si sabes cómo hacerlo. ¿Qué te ha parecido a ti la opción de Luis? Sí, sí, bien, bien. El refresco es lo que yo quitaría, por supuesto, pero el bocata no me parece mal. Bueno, y la ensaladita, y él tenía sus papas también, se la puede tomar con papas o sin papas. Había equilibrio, había equilibrio. Bueno, hablando de equilibrio, yo lo que les quiero preguntar a los dos, empezamos contigo, Cristina, ¿cuáles serían las propiedades nutricionales que obtendríamos si optamos por el menú que tú nos has propuesto? Bueno, es que esto es muy sencillo. La ensaladilla, lo que digo yo, que al mezclar toda la verdura y al ponerle papa, porque en la ensaladilla se vamos a poner papa, tenemos hidratos de carbono, con lo cual nos sacia y nos deja tranquilito, van a estar comiendo mucho. Y el resto son verduras, verduras ancochadas, zanahoria, habichuelas, guisantes, bueno, se pueden poner un montón de cosas que son vitaminas, las verduras son vitaminas y antioxidantes, ¿verdad? Y luego un poquito de mayonesa, bueno, a mí porque me gusta con mayonesa, para darle ese gustito, ¿no? Que sería la grasa de ese plato. Y después, la fruta, la fruta es agua prácticamente, sobre todo además el melón y la sandía, el 99% de su composición es agua. O sea, que lo que nos van es a hidratar y nos van a mantener, aparte también nos pueden ayudar, por ejemplo, en el caso de la papaya, que tiene antioxidantes y tiene papaína, que es una enzima que ayuda a las digestiones pesadas, por si acaso nos pasamos, pues vamos a estar muy bien compensados. Y luego los frutos secos, lo que nos aportan, ojo, si el fruto seco sí tiene grasa y es calórico, entonces tampoco podemos comer en una cantidad que no controlemos, sino un puñadito, y sobre todo es omega 3, ¿no? Grasas saludables, grasas cardiosaludables y también nos protegen del sol porque tienen antioxidantes y el agua y la limonada pueden hidratar. Tenemos un poquito de todo. Sí, de una manera sencilla tenemos un poco de todo. Tenemos un poco de todo. ¿Y en tu caso, Camilo? Pues mira, por aquí tenemos, predomina posiblemente vegetal y proteína en casi todos los platos. Aquí tenemos el gaspacho, que es una fuente de fibra al final por los vegetales con los que se hacen minerales y vitaminas, bastante fresquitos y en este caso hemos añadido unos taquitos de jamón también. Eso al final es un poco opcional, pero es una manera de darle a este plato pues un aporte extra de proteína. Es verdad que no es necesario si después vamos a combinar con otros platos como estos de aquí, que tenemos una ensalada en este caso, que sí incluimos algo de hidrato de carbono, como es la papa, es un poco la versión, digamos, de la ensaladilla de Cristina, pero pues un poco diferente. Tenemos una ensalada con papitas, que es ese aporte de hidrato, los vegetales y el aporte de grasa, en este caso bastante buena y de proteína, del salmón, la grasa cardiosaludable de omega 3 y buena proteína. Aquí por otro lado, algo muy similar, pero sería una alternativa a esas personas que a lo mejor pues no quieren comer hidrato o prefieren que no, pues por poner un ejemplo, en personas diabéticas, pues podría ser una alternativa bastante buena, que sería todo lo que son vegetales con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y marisco en este caso. En este caso tenemos pulpo, gambas y mejillones. Y como postre, un postre apto para cualquier persona prácticamente, bueno, para personas intolerantes o alérgicas a los lácteos, tenemos aquí pues un yogur griego natural con arándano fresco, arándano pues fresco no congelado. Pues bueno chicos, hemos perdido mucho tiempo en la playa, yo ya estoy allí charrado, así que vámonos, porque yo soy más de monte que de playa y hemos preparado hoy también un día en uno de esos espacios verdes maravillosos que tenemos en las islas para disfrutar del monte, disfrutar de un picnic, otro de los planes que podemos hacer en verano. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a ver qué propuestas nos han traído nuestros nutricionistas para un día de picnic. Cristina, empezamos contigo. Vamos. Me vas explicando un poquito qué plato has traído y qué nos aporta. Vamos todo de uno. Más rápido, vale, pues mira, otra vez yo con la sencillez y también con la economía barata, que son cosas que sean simples y baratas y sanas, pues en este caso es, perdón, una ensalada de pasta. Una ensalada de pasta que huele, que alimenta. Que está, es súper fácil de hacer y le añado tomate, cuatro cositas, cebolla, tomate, aceite de oliva virgen extra y la pasta. Y la pasta lo que va a hacer también es que no me dé hambre tan rápido, ¿no? Entonces la ensaladita de pasta sencillita. Después seguimos con, esto es porque mira, ahora estoy yo con esto que son, en vez de picar papas de bolsa, podemos hacer fácilmente uno carbanzo que los alineamos con aceite de oliva virgen extra si se puede, pimentón y sal, pimentón dulce y sal, y tanto al horno, como si tenemos horno al frayer o a la sartén, los tostamos y es un snack súper bueno y súper sano, siempre que sienten bien las legumbres. Y las legumbres nos van a aportar fibra y energía también. ¿Qué más tenemos por ahí? Bien, después tenemos, otra vez volvemos a la fruta. La fruta que es un clásico, no puede faltar. Sí, y en este caso es mango, el mango es una fruta de verano también buenísima, dulcita, que nos va a quitar esas ganas de dulce con mucha fibra y muchas vitaminas. Y luego, ojo, para los más hambrientos o para la merienda, si seguimos en el campo, pues esto es un bocadillo, el bocadillo que siempre es muy socorrido, pan integral, ojo, siempre mucho mejor que harinas refinadas, que pan blanco. Y a mí se me ocurrió el típico bocadillo de pollo, de pechuga de pollo, con lechuga y tomate y un poquito de aceite, este tiene aceite y sal. Se le puede quitar a lo mejor el aceite y la sal y ponerle un poco de queso, que es el típico bocadillo, y, ojo, se queda uno planchado. A ver si igual linko el diente yo en un ratito. Bueno, Camilo, vamos ahora con tu propuesta, la de Cristina, muy varia, muy equilibrada. ¿Qué nos propones tú? Pues mira, por aquí tenemos un poquito de todo. Vamos a irnos, para empezar, por un clásico también de esas comidas de campo, una tortillita, una tortilla de papas, ¿vale? Con cebolla o sin cebolla, al gusto de cada uno. Yo sí, sí, cebolla. Después así otro platito, que este es un poco más diferente, pero por si queremos salir un poco de lo habitual, tenemos aquí unas fajitas con una masa que, en caso de comprarla, fijarnos bien que no lleva azúcar. Y el relleno, pues totalmente natural, pollito con verduras, algo muy simple. Riquísimo. Picoteo, posiblemente canario donde los haya, que no falten esas comidas de campo. Bien, te gustan esos quesitos, las aceitunitas. Unos quesitos y unas aceitunitas, ¿vale? Quesos y aceitunas. Maravilloso. Y después, pues bueno, algo de vegetal también, algo de vegetal. En este caso tenemos una ensaladita, una ensalada riega con bastante fresquita, tomatito, pepino, aceituna negra y un poquito de queso feta, que podemos usar queso tierno canario también, que está bastante bueno. Y a modo de postre, evidentemente la fruta es una opción, pero aquí tenemos un postre un poquito más elaborado, que sería una tarta de queso casera, sin azúcares añadidos, y le hemos añadido por encima una mermelada que es hecha sin azúcar, simplemente es arándano. Un poquito al fuego y simplemente ya conseguimos esa textura de mermelada, dejando vaporer el agua. Bueno, pues creo que al final, dos propuestas otra vez muy diferentes, muy equilibradas, alternativas muy saludables, y sobre todo, esa frase que tengo a ti, alimentos reales en los dos casos. Camilo, antes de despedirnos, como siempre, hoy ni va a ser menos la última sección, nuestro nutricionista calcetín viene hoy preparado con sus calcetines de verano. Y en ese verano, pues en Canarias, días de playa, días de montaña, espero que tengan un verano maravilloso, millones de gracias por haber compartido conmigo todo este tiempo y con todo Ponte al Día. Un placer. Y espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias a ti igualmente. Bueno, pues yo creo que hay aquí truquitos y alternativas para que esos días de verano no falten de nada. Muchísimas, solo hay que escoger un día para irnos a la playa o al monte. Oye, reiteramos ese mensaje. Muchísimas gracias a los dos. Yo no voy a perder la oportunidad de irme comiendo como siempre. Aprovecho, Pablo. Gracias a los dos. Bueno, momento de avanzarles a algunos de los temas que nos quedan por tratar hoy en Ponte al Día. Llega el verano, cierre de los centros educativos, los juegos de la conciliación, y aquí las escuelas de verano y también las niñeras juegan un papel fundamental. Sara Sánchez, cuéntanos. Con las vacaciones escolares recién inauguradas, muchos padres y madres tienen que hacer malabares para poder conciliar. Hoy en Ponte al Día les damos diferentes alternativas para llevarlo lo mejor posible. Aquí en el disco de San Nicolás, en las palmas de Gran Canaria, los vecinos se quejan de que no terminan de arreglar esta calle. Como pueden observar, tienen una vivienda a la izquierda que no permite seguir esta carretera nueva por la que tendrían que acceder vehículos y ambulancias. También se quejan del deterioro del barrio y también de que el transporte no llega. En unos minutos vamos a estar con sus vecinos aquí en Ponte al Día. ¡Ay! Aquí se respira el amor y es que ellos son Meluchi y Pío. Se conocieron después de tener 70 años. Y es que el amor no tiene edad. ¿Quieren conocer su historia? Se la contamos en tan solo unos minutos aquí en Ponte al Día. Da igual el género. El idioma. Romantizan con las drogas, pero hay algo que no te cuentan. Las drogas siguen destruyendo familias. A continuación, les damos más detalles aquí en Ponte al Día. Para mí, esto es una broma. ¿Que voy a cumplir un sueño? ¡Ah! Que se preparen. Esto es todo un reto. Vamos, que me voy al gimnasio. Si hay que hacerlo, se hace. Pero les digo una cosa. Voy a por todos, ¿eh? ¿En serio? ¿Pero íbamos a estar con esto ahora en estos últimos días? No. No. Venga, hombre. Aquí continuamos con todos ustedes. Antes que llega el verano, finaliza el curso escolar y seguimos a vueltas con esa deseada conciliación perfecta. Padres y madres que nos preguntamos a qué campamentos vamos a llevar a nuestros hijos y los abuelos podrán quedarse con ellos. Hemos salido a la calle para preguntarles a los padres y madres de Canarias qué planes tienen para conciliar este verano. La guardería se termina en julio y de ahí, el mes de agosto, se queda en casa conmigo porque no tengo otra acción. Yo por el momento no estoy trabajando. Está todavía en casa conmigo. Los llevaría a un campamento de verano porque no queda de otra. Los dejaré con los abuelos y a trabajar. Bueno, y en este sentido, las escuelas de verano son la alternativa necesaria para que esos padres puedan conciliar la vida profesional y familiar. Vamos a conocer una en Gran Canaria, a ver cuál es su grado de aceptación y qué servicios ofrece Arguiña Ayla. Sí, nosotros nos hemos venido hasta la Escuela de Verano Multideporte de Galdar y estamos ya con Ayose Padilla, que es su coordinador. Buenas tardes. Buenas tardes. Ayose, llevan ya cinco años haciendo esta Escuela de Verano. Sí, es la quinta edición de la escuela aquí con este formato y estamos, bueno, estamos relacionados con el balonmano, pero hacemos una escuela multideportiva. Sí, porque es el Club Deportivo de Balonmano de Galdar quien lo organiza y en el que se hacen diferentes actividades. ¿Cuáles son? Sí, bueno, aquí hacemos de todo tipo de deportes, principalmente para empezar fútbol, balonmano, baloncesto, tenis, pero luego además añadimos deportes alternativos. Tenemos el Ultimate y tenemos otros deportes alternativos que por sus nombres la gente muchas veces no los conoce y nos preguntan qué es eso, pero son deportes que hay por ahí alternativos con materiales diferentes o objetivos distintos, otras reglas. Y luego pues también metemos juegos tradicionales, cosas canarias, como la bola canaria, como pelota a mano, lucha canaria también hacemos, billarda, pina, todos los juegos tradicionales. Y luego pues también metemos variedad de actividades lúdicas que no son deportes en sí, pero sí son juegos o actividades que los chicos tienen sus normas, están arregladas y se entretienen pues conociendo otro tipo de actividades deportivas que no son deportes como tal. Como lo que estamos viendo aquí ahora mismo, que lo que están haciendo es un poco ejercicios de psicomotricidad que también son importantes. Sí, por ejemplo esta sesión hacen unos ejercicios de coordinación, tienen que valorar tener dos elementos a la vez, coordinarse, tener esa capacidad de controlar las dos cosas, en este caso con la mano y coger otro objeto y luego pues hay versiones de estos juegos pues de otro tipo con los pies o gateando, haciendo mil historias, mil cosas. Y por lo que veo tiene muchísima aceptación. Sí, sí, la escuela la verdad es que cada año tiene casi un lleno total porque las familias eligen unas semanas que pueden venir o otras que no, entre algunos usuarios, entonces al final entre unos que entran y otros que salen pues casi que siempre está lleno. Ay, José, muchísimas gracias. Pues ya ven, escuelas de verano que sirven para hacer deporte pero también para conciliar. Sin lugar a dudas, las escuelas de verano que son toda una alternativa para poder conciliar, como bien decía Arguiñe, y también en este caso, en este sentido, la figura de la niñera también cobra un papel importantísimo. Es por ello que nos vamos a ir hasta la isla de Tenerife para adentrarnos en una agencia de niñeras, concretamente la Child Do, para conocer si precisamente en estos meses de verano se intensifica mucho más el trabajo. Sara Sánchez. Sí, nosotros ya nos encontramos con Melania, ella, gerente de la agencia Child Do, una agencia que tiene niñeras profesionales y que prestan sus servicios aquí en la isla de Tenerife. Ahora que llegaron las vacaciones por parte de los niños, me imagino que habrán tenido pues un aumento en los servicios, Melania. Sí, exacto. Normalmente suele coincidir que en las vacaciones de los niños solemos tener un aumento en la demanda de nuestros servicios. Me imagino, me imagino que hay bastantes servicios ahora mismo. Cuéntanos un poquito también cómo funciona esta empresa, Child Do. Pues nosotros intentamos facilitar sobre todo a los padres y hacer un procedimiento bastante sencillo, entonces cuando nos contactan hacemos una serie de preguntas para saber un poco de información y en base a esa información pues intentamos enviar a la persona que mejor se adapta a sus necesidades. Se adaptan a las necesidades y también a los horarios de las familias que prestan servicios de mañana, de tarde, de noche, cuéntanos un poquito. Pues ofrecemos servicios 24 horas al día en los 365 días, por lo tanto ofrecemos mucha flexibilidad y... Sí, un amplio abanico se podría decir de posibilidades para esos padres. Se nota mucho el aumento en épocas de vacaciones. Sí, sí, sabemos que la conciliación familiar y laboral es complicada muchas veces para los padres, entonces intentamos ser flexibles para poder ayudarles y que sepan que están en buenas manos. Para apretarles esos servicios. Muchísimas gracias Melania por habernos atendido y aquí tienen otra de las opciones para esta época de verano donde los padres tienen que conciliar pues de alguna manera. Eso es, gracias Sara, lo que acabamos de ver, escuelas de verano, agencias de niñeras, pero también para aquellos que tengan la suerte de contar con la figura de un abuelo o una abuela, también puede ser una vía de escape para conciliar. Nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura para conocer a una de esas abuelas canguro. Rosy Polina, adelante. Bueno, nosotros nos encontramos en Puerto del Rosario con Blanca, una de las abuelas más bonitas que hay. Mira, tiene... ¿Cuántos años tiene Blanca? 81. 81 años. ¡Ay, que Dios me dé vida y salud para llegar a 81 años como está usted! Bueno, vamos a lo que vamos, porque veo que le está poniendo mantequilla a trocitos de pan. Sí, porque es un tentepis para los niños y ya después nos vamos a la playa más tarde. Dígame la verdad, cuidar los niños en verano cuando se acerca esta edad de las vacaciones y venga, le dejamos los niños, los nietos y bisnietos, en este caso, a usted. ¿Le hace gracia o no le hace gracia? Dígame la verdad. No, me acompañan mucho, ¿eh? Así que es que esté divertida todo el tiempo, pero bueno, lo paso bien. ¿Lo pasa bien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Mire que hay abuelas que dicen por ahí, dicen, yo no cuido nietos ninguno, que los cuida, que los pare, que los críe. No, yo no tengo ese problema, yo ayudé a mis hijos a cuidarle a los niños siempre, así que... Le da vida, ¿verdad? Sí, sí. Me hace sentirme más joven. ¡Más joven! Más joven. Bueno, voy con, ¿cómo te llamas? Valeria. Valeria, mira para allá, Valeria. Dime la verdad, que tu madre ahora no está aquí, ella es la nieta. ¿Te gusta estar con tu abuela? Sí. ¿Por qué? Porque es la única que me consiente y me soporta. ¡Olé! Claro que sí, es que los abuelos están para eso, para soportarnos y darnos todo y consentirnos lo que nos hacen nuestros padres. A ver, ¿tú cómo te llamas? Olivia. Olivia. ¿A ti te gusta estar con tu abuela? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque te da pan con mantequilla, por ejemplo, ¿no? Y te gusta mucho. ¿La quieres mucho? A ver, ponte de pie, Valeria. Venga, ponte de pie aquí, en la silla. Venga, Olivia, Olivia. Siempre me equivoco con los nombres. Ponte, ponte de pie, venga, ponte de pie en la silla, porque vamos a terminar, vamos a terminar. Venga, venga, venga. Yo lo que quiero es que le des un beso, que le des un beso a tu abuela y le digas que la quieres mucho. ¡Uy, qué lindo! ¡Ay, por favor, qué lindo! ¡Qué lindo, verdad! ¡Ay, nuestras abuelas, gracias a Dios! Bueno, sin lugar a dudas, está claro que las abuelas no dejan de ser una alternativa, no todas ni todos, porque, bueno, pues no todo el mundo puede contar con este tipo de recursos, estas alternativas también, las escuelas de verano, las niñeras. Y precisamente de ellos, de lo que vamos a hablar a continuación, con Laura Baenas, la presidenta de la asociación Yo No Renuncio, y además, como saben, fundadora del club de Malas Madres. Laura, muy buenas tardes, siempre en esta época. Estival, toca saludarte, amiga. Saludos. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Que comienza el verano. Queremos saber, ¿cómo te las vas a apañar en tu caso, madre de tres hijas? Bueno, comienzan los juegos de la conciliación, como llamamos en Malas Madres, ¿no? Que son esos malabares que tenemos que hacer todas, porque habéis puesto varias soluciones, pero yo creo que todas hacemos un mix de esas soluciones, porque si no, no sobrevivimos. Son muchos días, muchas semanas, en las que los padres y las madres tenemos que trabajar y se hace muy complicado la conciliación, como decíais, ¿no? Entonces, yo hago ese mix que hacen la mayoría de las malas madres, que es semanas de campamentos de verano, semana con alguna abuela que echa una mano, las vacaciones propias nuestras, y muy complicado, ¿no? Sobre todo como esta semana, primera semana de los juegos de la conciliación, y tengo dos de tres con virus en casa. Entonces, bueno, con la suerte de que teletrabajo y puedo medianamente organizarme. Pero claro, lo que veíamos en los vídeos, aparte de la ternura que me dan las abuelas, que aunque es un trabajo inmenso el que hacen, además lo hacen con todo el amor del mundo, y poco visibilizado está, es que realmente hay como tres soluciones. Abuela, si tienes esa suerte, privilegio pagado, porque todo lo que habéis dicho al final, escuelas, muchas veces es prohibitivo para la mayoría de las familias, sobre todo mantenerlo en el tiempo, porque la familia, pues a lo mejor cogemos una semana, dos de campamento de verano, más no te lo puedes permitir. Pero falta una solución que, por desgracia, es la solución de la mayoría de las familias, que es uno de los dos, seguramente, si hay una pareja, la mujer, madre, la que renuncia, la que se coge una excedencia, un permiso sin sueldo. Lo decían algunas de las mujeres que salían, ¿no? Pues yo es que no trabajo, se queda conmigo. Entonces ese es el gran problema, ¿no? Que como la conciliación falla, cuando no hay posibilidades de conciliar, a quien afecta es a la mujer, a la madre, que renuncia. Laura, te pido brevedad en la siguiente respuesta, también preguntarte, mañana vas a tener una reunión con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, ¿cuáles van a ser las principales reivindicaciones que vas a plantearle en busca de soluciones a este problema? Pues mira, como exclusiva, tengo que decir que, por desgracia, nos acaban de comunicar que por problemas de agenda no vamos a poder reunirnos con ella. Y no os lo he adelantado porque me parecía importante incluso visibilizarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante la conciliación como para que esa reunión no se haga? Entonces, desde aquí, pues la pregunta que le iba a hacer y que me parece súper importante es, ¿qué pasa con los permisos retribuidos? Que iban a entrar cuatro semanas de esos permisos parentales de ocho semanas, si recordáis, se van a hacer retribuidos cuatro semanas antes del 2 de agosto. ¿Y qué pasa con la ley de familias? Es decir, hay ciertos mecanismos, ciertas medidas de conciliación que están a espera de aprobación, de las que no se sabe nada y, además, hay mucha desinformación. Entonces, bueno, le hemos trasladado las preguntas vía mail y, en cuanto que sepamos, os vamos a contar. Porque, realmente, aunque son parches, sí que son unas medidas que podrían ayudar, de alguna manera, a la conciliación en verano. Bueno, nos quedamos muy pendientes de lo que debe decir en la respuesta de ese correo, por supuesto, de que ojalá muy pronto se lleve a cabo esa reunión por todas las familias de este país. Laura Baena, gracias, como siempre. Un saludo. Muchas gracias, un placer. Un placer. Bueno, y en este punto seguimos hablando un poco de conciliación, porque sí es cierto que, bueno, vamos a tener a los hijos en casa, vamos a poder pasar mucho más tiempo con ellos, pero también es cierto que muchos padres pasarán, padres y madres, muchos apuros con los pequeños y, probablemente, muchos de esos apuros se hagan virales. Ya saben de quién les hablo. ¡Bikram Jetley! ¡Mamá! ¡Papá! Que, realmente, en las casas, era... ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! Bikram, espérate aquí un minuto. Nada, dos, tres anuncios y ya estamos con ustedes. Hasta ahora. Aquí nos habíamos quedado con esta canción, hablando de conciliación y de la cantidad de padres y madres en apuros este verano. Bikram. Sí, que vamos a escuchar mucho eso de mamá, papá. Es que hay niños que no sueltan a los padres, le hacen el abrazo del oso y salir de ahí es misión imposible. Fíjate estos dos, este padre que está durmiendo con su hijo. El niño ya se ha dormido y ahora tiene que escaparse de ahí, zafarse de ese abrazo del ojo, del oso. Y ojo, 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 porque tiene que hacerlo con sumo cuidado, porque si no, el niño se despierta. Has estado tres horas contándole todos los cuentos posibles, habidos y por haber, Disney, de Pinocho y tal. Y mira, al final, pues mira, mejor que Tom Cruise, este padre. Oye, es que es tal cual casi una misión imposible. Tal cual. Porque es que están al pesque y parece que se van a percatar hasta del peso del colchón, del olor, de todo. Tienes que ir con mucho cuidado. De la respiración, como que no te sientan. De todas formas, hay que tener muchísimo cuidado, porque si no, van a pasar cosas como las que vimos en China hace unos días. Vamos a verlo. Fíjate, esta madre que está atendiendo cuando el hijo está en ese carrito y se va, colina abajo, se va, se va. Ojito, cuidado. Y ella sigue tan pendiente de la falda. Oye, pues me quedará bien la falda. No, sí, pues no, pues sí. Y mientras el niño va llegando y van pasando los coches, ya ha llegado a la carretera y están pasando coche tras coche y nadie se percata de repente. Empiezan a pitar y dicen, pero si está Maricarmen, que está tu hijo ahí. Y va corriendo. Y ojito, menos mal que al niño no le pasó nada, pero hay que poner los cuatro, los cinco y los veinticinco ojos sobre él. Todos los sentidos, todos los sentidos, cuando menos te lo esperas, ya no están. Tan, lo paso tan mal viendo estos vídeos, porque uno ya se piensa lo peor. No, no, claro. Uno se piensa lo peor. Así que, bueno, estamos a tantas cosas también. En el siguiente caso, el salvador fue, la salvadora fue una hermana. Vamos a verlo. Mira, de repente está este niño con su hermana y la hermana se da cuenta de que tiene algo en la boca. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues es una figurita, quítatela de ahí y la saca y le salva de un ahogamiento. Mira, para que tú veas, ¿eh? Los hermanos pequeños y tal, cómo se percatan ya. Pues sí, oye, este vídeo no lo había visto, ¿eh? Sorprendente. Sí, sí, muchísima sensibilidad. Ay, es que te entiendo. Y astucia. Bueno, vamos a cambiar de tema, de tono y de fondo y nos vamos a la imagen del día, que nos lleva a dos puntos del archipiélago. Y en Gran Canaria se intensifica la búsqueda de Manuela, una mujer de 74 años que ha desaparecido en la zona de Arinaga. La buscan por tierra, por mar y por aire. Y en Tenerife también se intensifica la búsqueda por el joven de 19 años, Jay Slater, británico, que desapareció en Buenavista del Norte. Ya han llegado los guías caninos que están ayudando a peinar la zona. Bueno, dispositivos de búsqueda en ambas islas, y es cierto que cada vez son más los efectivos que se acercan hasta la costa del sureste, en la isla de Gran Canaria, en busca de Manoli. Bueno, seguiremos muy pendientes. Bikram, Jetley, gracias, como siempre. En este punto avanzamos con más asuntos, Pedro. Eso es, seguimos avanzando y nos toca ahora mostrar nuestro lado más solidario. En concreto hablamos de una iniciativa titulada Solidarios con Altura. Un partido de baloncesto que tiene un objetivo muy claro, salvar vidas. También tenemos que contarles que Wendy Fuentes y un servidor vamos a formar parte de ese proyecto y vamos a aportar también nuestro granito de arena. Ese partido de baloncesto va a tener lugar el próximo 6 de julio en el Centro Insular de Deportes, en las palmas de Gran Canaria. Y todo lo recaudado irá a la Fundación Alejandro de la Silva contra la leucemia. David Krohner nos cuenta más detalles. Eso es, Pedro. Nos encontramos en el Centro Insular de Deportes, donde el 6 de julio habrá algo muy importante. Y es un partido solidario, Solidarios con Altura, donde van a participar jugadores de baloncesto tan increíbles como el que estamos viendo ahora mismo, Óscar Alvarado, que nos va a contar de dónde sale esta iniciativa, mientras que Onia encesta, choca. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Choca! ¡Muy bien, Onia! Onia, perdona. Óscar, cuéntanos, ¿de dónde sale esta iniciativa? Bueno, un proyecto precioso que empezamos el año pasado, que contaron conmigo para padrinarlo y yo no tengo mucho mérito. Aquí Rodrigo es el que realmente tiene mérito de llevarlo todo y además me han dicho que si podía aportar mi granito de arena. Y yo encantado, pues feliz de poder hacerlo. Bueno, mucha gente va a aportar granitos de arena porque yo también, que me han chivado. Tenemos a dos personajillos por ahí que van a formar parte también de este evento solidario, en el que van a participar no solo presentadores, artistas, también van a estar médicos, personal sanitario y jugadores de baloncesto. ¿Cómo, quién? Bueno, al final amigos, ¿no? Amigos que se quieran sumar y yo tengo pues mis amigos del mundo del baloncesto que algunos serán sorpresa y otros podemos revelar que es el más grande que ha jugado en este centro insular, que es un jugador carario como Roberto Guerra. Bueno. También, bueno, mi hermano Javier Alvarado jugará, el mítico Bernie Hernández, que es un gran jugador, Joe Freeland, que es de esas estrellas que han pasado por aquí. Y lo dejamos ahí, porque todo el mundo, si quieren venir a conocerlo y a disfrutar de este evento, sobre todo porque es un evento solidario, tendrán que venir aquí a comprar sus entradas. ¿Y cuándo pueden hacerlo? ¿Y dónde? Bueno, antes del partido mismo se puede hacer, que va a ser el evento del 6 de julio a las 4 de tarde, antes del partido podrán cogerlo y después en internet, en Mastaquilla, creo que es. Sí, exacto. Lo van a ver debajo de nosotros, van a ver también rotulado Mastaquilla y también a las 2 de la tarde, aproximadamente del día 6 de julio, podrán venir a comprar sus entradas y para poder hacer cosas tan bonitas como ayudar a esta niña tan mona que tiene... ¿Quién eres? ¿Eres Minnie Mouse? Sí. ¿Te llamas Minnie Mouse? No. No. ¿Te llamas? Oriya. Oriya. Oriya es una niña que tenía un problemilla, que tenía leucemia, pero estamos luchando contra ella y hemos conseguido casi, casi, casi superarlo, ¿verdad que sí? Sí. Y entonces por eso vamos a venir a jugar al baloncesto y ¿qué vamos a pedir a la gente? ¿Que venga? ¿Le decimos que venga? ¿Sí? Sí. Pues eso, que ya saben, si quieren disfrutar y quieren además apoyar una obra benéfica y muy bonita porque vamos a ayudar a niños y niñas como Oriya, véngase aquí el 6 de julio a disfrutar de este partido baloncesto que va a hacer las delicias de todo el mundo. Y yo voy a hacer una cosa, voy a ir ensayando, me voy a quedar con Óscar y aquí con las peques porque tenemos un equipo y vamos a conseguir ganar, que es de lo que se trata también, ganar a la leucemia y ganar en toda nuestra vida. A ver, venga, tira, a ver si hay suerte. Otra. Bueno, sin duda, es un partido por la solidaridad, por ayudar a todos estos pequeños y por ayudar también a la Fundación Alejandro da Silva, que hacen una labor encomiable. No se pueden perder los triples de Pedro Machín, ¿eh? Cuidadito, porque es un grandísimo tirador. Lo cierto es que vamos a pasar un buen rato en amigos. Sábado 6 de julio, no me canso de decirlo, ya saben, también en Mastaquilla, si no me equivoco, para comprar las entradas, allí nos vamos a ver. Bueno, avanzamos. En clave de denuncia, nos vamos a ir hasta el Risco de San Nicolás, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí los vecinos de este enclave capitalino se quejan del que el barrio está muy abandonado en cuanto a limpieza se refiere. También se quejan de la organización de transporte y, además, todos estos vecinos señalan que esta realidad se debe a una serie de intenciones que puede tener el consistorio. Nos lo cuenta mejor Arguiña. Aguila, adelante. Sí, expropiaciones que se quieren llevar a cabo para poner en marcha una segunda fase, pero que todavía no se ha terminado con la primera. Nosotros estamos con algunos de los vecinos que han podido venir. Hola, Judith. Hola. Judith, una primera fase que todavía la tenemos a medias. Quieren empezar con la segunda, pero nada, sabemos. Hace dos años llegó, así es, hace dos años llegó ya el anuncio de la segunda fase, llevando diez, esperando, diez años se llevan esperando por una casa que está a mitad, que supuestamente porque no hay presupuesto no se ha terminado lo que son las obras, pero ya también se ha anunciado el que han venido los fondos europeos, se anunciaron a principios del año pasado más o menos, un poquito más, y aquí no hay nada, no se hace nada, el barrio cada vez está más abandonado, las casas se están estropeando, la falta de acceso hace también que los vecinos sufran, como el tema del acceso de la guagua, que cortaron todo lo que es la calle, la zona alrededor del hospital militar. Tampoco todo esto se denuncia, vienen, no vienen, problemas de agua, o sea, hay unas zonas en las que tenemos total abandono. Como podemos ver aquí, ¿no? Por ejemplo, tenemos... Se caen las paredes. Exactamente. Esta es una casa que afecta también en la segunda fase de la expropiación, queda afectada, se hicieron alegaciones, los vecinos que se enteraron, porque tampoco lo ponen en el BOE, pero no todo el mundo y las personas mayores. Estamos hablando de esta calle, que como podemos ver, esta sí está arreglada, esa es la primera fase, y la casa que impide que puedan circular, por ejemplo, coches, ambulancias, es aquella que tenemos allí, que es amarilla y roja. Exacto, la que está detrás. La detrás. Justo la que está detrás, que tiene un saliente, impide. Y claro, ellos ya han reclamado, los propietarios han salido en prensa, han pedido sus derechos, llevan fuera de su casa y de su barrio 10 años, y nada, lo que anuncian, lo que dicen es que no hay presupuesto, que no hay presupuesto para continuar las obras, pero sin embargo sí sale, como que han venido ya los fondos europeos para la segunda fase. Que es expropiación con reubicación. Exactamente, eso es lo que han dicho, expropiación con reubicación, pero en este caso, algunos vecinos que sí han alegado directamente en el ayuntamiento, también les ha llegado respuesta de que esas alegaciones quedan anuladas hasta que vuelvan a haber próximas noticias, o sea, tampoco se las han dado por válidas. Hablamos de vecinos que tienen minusvalías, discapacidades para acceder a sus viviendas, con lo cual necesitan accesos directos y demás. Estamos hablando, en resumen, de un abandono, impotencia y que no saben qué va a suceder. Exacto, y personas que no entienden, que son mayores, que están acostumbrados a una vida no tan actual, con lo cual necesitan sus accesos de servicios públicos, aquí hay calles con escaleras y no llegan, y tampoco se les explica cómo es debido, ni vienen a sus casas a ver las condiciones, que es lo que dicen, aquí nadie viene a ver en qué condiciones vivimos nosotros. Judith, muchísimas gracias, pues esta es la situación con la que se encuentran en el Risco de San Nicolás. Gracias, Arguiñe, ahí queda esa demanda, esa reivindicación de los vecinos del Risco de San Nicolás, en las palmas de Gran Canaria, 1,58, nosotros seguimos, seguimos con más, y ahora en otro tono, porque fíjense, curiosa, llamativa, la estrategia comercial de un restaurante en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, y es que en el mesón La Laguna, entre hoy y mañana, 400 personas van a poder disfrutar de un menú de hasta 6 platos, totalmente gratis, sí, sí, totalmente gratis, y claro, esto trae consigo, oye, pues mucho revuelo y mucho asombro entre los clientes. Naomi Vera, cuéntanos. Sí, es que sin duda ha causado muchísimo asombro, porque como bien comentas, Pedro, es un menú totalmente gratuito, a cambio de dejar una valoración en internet. Me encuentro precisamente por aquí con Víctor, al que ya me gustaría preguntarte, Víctor, ¿cómo surgió esta iniciativa, esta idea? Bueno, es una iniciativa de la empresa, lógicamente, con el amigo Jonay, que nos lleva a las redes sociales, y bueno, ha sido una publicidad dentro de casa, una publicidad para que realmente prueben lo que tenemos y sepan lo que hacemos. Poquito a poco tenemos que ir caminando, y no cabe duda que lo mejor es lo que hacemos. Por supuesto, es una buena manera también de invitar a todos los clientes a que conozcan el mesón de La Laguna, y además con un menú que, bueno, para pedir de boca, porque son nada más y nada menos que seis platos, Víctor. Seis platos, seis platos y un postre. Y un postre. Y un postre. Unos platos fríos, una ensalada que estamos sirviendo en este momento, unas croquetas, unas setas salteadas con jamón, unos platos muy típicos de nuestra carta. Al final vamos a terminar con un solomillo de cerdo, con una salsa de miel y mostaza, con su guarnición, que va a estar espectacular, de verdad. Vamos, aquí tienen que venir con hambre seguro, pero es que además las reservas ya están a tope. Sí, sí, fue una iniciativa de la semana pasada, el martes, miércoles, ya estábamos el miércoles por la tarde llenos a tope. Los ocho servicios que vamos a dar. Por supuesto, todo un orgullo. Muchísimas gracias, Víctor. Y precisamente vamos a entrar por aquí, por el salón, porque en estos momentos están, como pueden ver, disfrutando de este menú degustación. Y aquí los vemos. Disfrutando en este momento, me decían, de una rica ensalada. Y además a mí me encanta porque ellos tienen muchísima complicidad entre mesas. Y entre ellos se van a estar preguntando. Sí, vamos preguntando, vamos cambiando impresiones. Todo bien, hasta ahora todo perfecto. Por aquí perfecto y por aquí también. Sí, sí, perfecto. Riquísimo todo. Riquísimo. Ya los vemos, además, este menú totalmente gratuito. Son seis platos. Y José, aquí hay que venir con hambre. Pues sí, la verdad que sí. Porque son seis platos más el postre. Pues la verdad que sí. Al postre, al postre de la mujer. Pero yo... Hay que llegar, hay que llegar. Mientras que haya el tuyo... No, pero está muy bien, está muy bien montado. Ustedes han sido de los afortunados en poder disfrutar de este menú totalmente gratuito. Sí, la verdad que él me dio por mirar Facebook y vi la propaganda y digo, ay, digo, cuño, apúntate. Total, por probar. Hay que probar, hay que probar. Por probar hay que... Y nada, fuimos uno de los primeros prácticamente. Madre mía, qué bueno. Pues chicos, los dejamos para que sigan, como no, disfrutando de este almuerzo. Y ya los ven, precisamente, los afortunados, los que están ahora mismo en este salón, disfrutando de ese menú degustación totalmente gratuito a cambio de dejar una valoración del restaurante. Una buena llamada de atención, sin lugar a dudas, para ofrecer también el servicio de este restaurante. Me ha gustado mucho uno de los comensales que decía, el postre para la señora. Mientras hay antullo... Antullo. Antullo, ahí que se coma bien y que uno lo disfrute. Un minuto pasan de las dos del mediodía. A continuación, les vamos a hablar de amor. Y les lanzo la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que se puede encender la llama del amor cuando somos mayores? No sé, a los 70 años, por ejemplo, pues hoy les traemos la prueba irrefutable de qué es posible. Para ello, vamos a hablarles del amor, del romance de Carmen y Pío, que nos lleva hasta la isla de Fuerteventura, para demostrarnos que a los 70 años se puede vivir, sin lugar a dudas, un romance de película Rosy Poli. Sí, efectivamente, una historia de amor preciosa. Meluchi y Pío. Meluchi, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntame, ¿cómo se conocieron ustedes? A través de un teléfono móvil. Lo conocí arreglándome en las uñas, casa de una amiga que ha vivido en Italia y su madre estaba allá con él en el coche. Y lo miré y él hizo así también. Sí. Y nada, ahí me quedé, ella hablando con su madre, y después me dijo la madre, Melu, ¿le puedo darte un número? Y dijo, muchacha, dale. Claro, porque usted cuando la vio a ella, se quedó prendado. ¿Me quedáis prendado? Sí, sí. Soy rimasto, lo digo en italiano, meravillato e desasciato. Madre mía, cómo habla el italiano, ¿eh? Cómo habla el italiano. ¿Y luego qué pasó, Meluchi? Y después me pidió el teléfono y yo le dije, chaya, dale el número, ¿quién sabe si yo llego a Italia? Sí. Que no ha visto Italia. Sí. Dice, pues ya se lo di, Melo. Por la noche, a las 12, veo un teléfono tan grande y digo, ay, ¿será él o no será? Lo cogí y estuvimos hablando y ahí... Y ahí ya empezó todo. Y todo eso, cuando inicié toda una vida, una historia maravillosa de amor. ¿Cuánto tiempo estuvieron por teléfono ustedes chateando? ¿Más o menos? Poco. ¿Poco? Poco porque tres meses, ¿no? Tres meses. Sí, tres meses. Tres meses. ¿Y luego te vas a Italia a conocerlo? Me voy a Italia a conocerlo. Y según llegas a Italia, ¿no lo encuentras? En el aeropuerto no lo encontraba. Sí. Y yo le decía a Anita, ay, Anita, este hombre no vino. Dice, llama a tu hija. Llamando a mi hija, llamando a todo el mundo. Bueno, según te ve, lo primero que hace... Me da un beso, Rosy. Sí. Que yo me quedé así, los taxistas, mirando para mí y... Bien. Oye, ¿cómo se vive el amor después de los 70 años? El amor, yo lo aconsejo a las personas que cuando... Mira para la cámara. A las personas que cuando... Si son viudas o son esto, que en la edad no tiene fin. El único fin es el corazón cuando nos enamoramos de una persona. Porque yo me he enamorado de una persona que me ha hecho lo más feliz de mi vida. Y gracias a mi amiga Anita. Bien. El sexo, ¿cómo lo viven? Muy rápido. El sexo se vive bien. ¿Cómo lo vive? Se vive bien. No he estado en problema. No hay problema. Aunque esta edad no existe. Estamos felices. Lo haremos cuando necesitamos, cuando lo queremos. ¡Bum! Está. ¡Bum! Y ya está. Bueno, esto hay que terminarlo con un piquito, ¿no? Y entregándole esa rosa. Sí, amorcito. Para ti. Te amo. Te amo. Dios, qué bonito. No me digan ustedes. Te amo. Ya. Gracias. Te amo. Te amo. Te amo. Como dices. Es una historia realmente estupenda. Bueno, bueno, bueno. Que nos tenemos que despedir. Bueno, nos tenemos. El italiano, ¿cómo le da, eh? Adiós, adiós. Bueno, oye, el ejemplo perfecto de que el amor no tiene edad. Qué historia tan maravillosa la de Carmen y Pío en Fuerteventura. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando del amor también a estas edades. Y vamos a saludar ya a Cristina Horvath, que es psicóloga clínica y sexóloga. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, Cristina, después de ver esta historia, se confirma una vez más que el amor no tiene edad. No, nunca es tarde para encontrar el amor, nunca. No tiene edad. Cualquier persona separada, viuda o soltera puede encontrar esa persona que lleva esperando a lo mejor toda su vida. Y le llega precisamente, pues mira, cómo ha pasado a estas personas a los 70, que incluso puede ser incluso a los 80. Cristina, a mí de verdad me surge mucho la duda. ¿Qué puede aportar una relación amorosa? Encontrar al amor de tu vida a estas edades. Porque no sé si me equivoco, pero yo creo que esto tiene que dar mucha vitalidad también. Sí, sí, bueno, se ha comprobado que mejora la salud, que la ilusión hace que la persona siga luchando por una más motivación, más inspiración. Y también, pues que también se cuida más, cambia su apariencia física. Y bueno, y va hacia adelante con los años revirtiendo el envejecimiento. Y luego, pues claro, tiene esa compañía, no hay soledad, por lo tanto pueden hacer muchas cosas juntos. Y tiene más tiempo que antes y más espacio también. En definitiva estamos hablando de acompañamiento y sobre todo cariño, ¿no? Para no tener esa soledad no deseada. Sobre todo el amor, el amor, el cariño, los beneficios son muchísimos, muchísimos. Sobre todo ese romper con los moldes, con los tabúes, que bueno, que surge algo de dentro y es sincero. Claro, pues que viva el amor. Cristina Horvath, psicóloga, clínica y sexóloga. Muchísimas gracias por haber estado en Ponte al Día. Un saludo. De nada. Un saludo, un saludo. Pues sí, que viva el amor. Siete minutos pasan de las dos del mediodía. Vamos a hacer la última pausa de nuestro programa de hoy. Y a la vuelta les vamos a hablar del consumo de drogas en nuestro archipiélago. Hasta ahora. Hasta ahora. Da igual el género, el idioma, el idioma o el artista. Romantizan con las drogas, pero hay algo que no te cuentan. Las drogas siguen destruyendo familias. A continuación, les damos más detalles aquí, en Ponte al Día. A ver. No. ¿En serio? Este programa me encanta. Puede que esté divertido. Carnavales en verano. Encima de alguien que no tenía época. Mi madre, voy a tener que trabajar aquí, ¿eh? ¿Y esto? ¿En serio? No, no puede ser. Será una broma, ¿no? ¿Esto es lo que yo quería hacer? Oye, oye, ¿se enteraron de esto? Chicos. Ya estamos por aquí con todos ustedes en la recta final de este programa. Vamos a hablarles del consumo de drogas en el archipiélago. Lo vamos a hacer a partir de un informe pormenorizado, Cristian Cárdenes. Sí, compañeros, porque justamente este consumo de drogas en Canarias sigue aumentando y, sobre todo, algo muy preocupante, sigue poniendo en jaque, sigue deteriorando el estado y el entorno de muchas familias en Canarias. Lo van a ver a continuación porque hablamos sobre todo de un perfil, el de estas personas adictas, de estas personas con tendencias adictivas, que ha cambiado porque generalmente antes eran hombres de mediana edad, pero ahora, fíjense, aquí lo tienen, el 38%, tiene menos de 35 años. Hablamos de esa primera variable, de la reducción, de la disminución de la edad media de las personas con conductas adictivas. Hablamos también, en segundo lugar, sobre todo, de las personas, las nuevas adictas, mujeres duplican a los hombres según estos últimos datos. Y también estamos hablando de que distintos matices, como por ejemplo, personas que están en situación de desempleo y personas, Pedro Wendy, también que sufren, pues bien, ansiedad o muchas veces también depresión. Esos datos también nos dicen, Cristian, que las drogas clásicas siguen siendo las más consumidas, pero también están emergiendo nuevas sustancias y bastante peligrosas además. ¿Cuáles son? Sí, realmente preocupar, preocupan todas las clásicas, las emergentes, pero es verdad que las más consumidas ahora mismo en Canarias siguen siendo las drogas clásicas. Hablamos, por supuesto, también, pues de la heroína, de la cocaína, del alcohol, del cannabis, que son esas drogas clásicas que siempre han venido preocupando y por las que las autoridades siempre han estado combatiendo. Pero en este contexto ahora se abre un nuevo paradigma, en muchas ocasiones desconocido también para los expertos y para las autoridades, por ejemplo, de este tipo de drogas emergentes. Hablamos del fentanilo, hablamos también de las benzodiazepinas, que son una especie de fármacos psicotrópicos con distintos efectos sedantes e hipnóticos. Hablamos también del rossin, que de hecho esa presencia se ha ido detectando en distintos puntos de la isla de Tenerife. Y hablamos también, por ejemplo, de otro tipo de sustancias que se esconden, como las drogas sintéticas en gominolas, en algo tan básico, tan sencillo como las gominolas. Y lo van a ver a continuación porque precisamente este tipo de drogas están dejando imágenes de distintas operaciones. Aquí lo ven, una operación que tenía lugar en la isla de Gran Canaria, en Maspalomas, y por la que, bueno, pues como decimos, se tenía que desarticular esa red que lo que intentaba era traficar con estas drogas sintéticas convertidas en gominolas. Claro que no era el único golpe o de los últimos golpes que han tenido lugar contra la droga de Gran Canaria. También, por ejemplo, aquí lo están viendo, es una operación que tenía lugar el pasado fin de semana en la isla de Tenerife, en el municipio de Arico. En este caso hablamos, pues de una plantación desmantelada de marihuana, más de 900 plantas de marihuana que tenían que ser, en este caso también desmanteladas. Y también, en último lugar, hablamos, pues de una operación contra la cocaína. En este caso, más de 5 kilos y medio en el barrio capitalino Pedro Wendy de Zárate, en la isla de Gran Canaria. Estos son los datos de ese informe. Gracias, Cristian. Y precisamente vamos a seguir analizando este escenario que tenemos en el archipiélago. Para ello nos vamos a ir hasta la sede de Proyecto Hombre, en la isla de Tenerife. Y allí vamos a abordar todos estos datos con Juanjo Pérez. Es el presidente de la Asociación de Entidades Canarias de Adicciones. Con él se encuentra nuestra compañera Naomi Vera. Sí, como pueden ver, ya estoy acompañada por Juanjo. Y precisamente, Juanjo, acabamos de escuchar a nuestro compañero Cristian Cárdenes ofreciéndonos todos esos nuevos datos de este informe. Datos que realmente preocupan por la situación que tenemos en el archipiélago. Sí, bueno, a ver, son unos datos que efectivamente los números en sí han crecido desde la evaluación que hicimos el año pasado. Siempre desde la ACAD, que es la Asociación de Entidades de Diferentes ONG que trabajamos en el ámbito de las adicciones, pues desarrollamos, hacemos un balance de los datos compartidos a nivel anual. Y es verdad que ha subido un 12% de las personas atendidas. Esto se puede ver a muchos factores y no pretendemos ni mucho menos generar alarma. Lo que sí que evidentemente no es bueno, que nosotros trabajemos con más personas. Y sobre todo que lo hagamos con más mujeres. Es verdad que ahora hemos hecho un trabajo, yo creo que intensivo, para intentar facilitar que las mujeres se puedan acercar hasta nuestros recursos. Porque sufrían un doble estigma y un señalamiento mucho mayor. Pero evidentemente al final lo que sacamos a la luz de alguna manera es que nuestras entidades están trabajando más y están atendiendo a personas que tienen más problemáticas vinculadas al consumo de sustancias o a otras adicciones conductuales. Y esto evidentemente no son buenas noticias. Para ello es por lo que luego además reivindicamos un plan de adicciones nuevos que sea mucho más ambicioso. Uno de esos datos que llamaba mucho la atención es que de esas 12.000 personas que se atendieron en el pasado año, en el 2023, el 38% eran menores de 35 años. Claro, menores de 35 años y entendemos que además el tratamiento que necesita una persona en estas circunstancias evidentemente lleva un tiempo, un tiempo largo en muchas ocasiones. Trabajamos con personas que además en muchos casos salen adelante y hablamos de casos de éxito, pero también existen recaídas, existen consumos esporádicos, es decir, es un proceso que lleva tiempo. Trabajar con personas donde casi el 40% tiene menos de 35 años también nos habla de que seguramente no estamos haciendo algo bien a nivel de prevenir con personas jóvenes. Y que evidentemente estamos hablando además de personas que pueden sufrir un daño a lo largo del resto de su vida. Y es ahí donde un poco también tenemos que cuestionarnos sobre si realmente el enfoque en prevención y sobre todo la apuesta que hacemos por intentar que esto no pase pues está siendo exitosa o no. Yo creo que ahí tenemos en general mucho margen de mejora a todos y todas. Totalmente, Juanjo, como siempre, muchísimas gracias de verdad por atendernos y ya lo han escuchado. Esos datos que realmente preocupan por la situación que tenemos ahora mismo en el archipiélago y de ahí que desde la asociación pues pidan que se establezca ese plan de adicciones. Eso es, gracias Naomi. Nosotros seguimos hablando de este asunto y ahora en concreto vamos a conocer el testimonio de Fabiola una mujer que comenzó coqueteando con la marihuana y que finalmente también incluso acabó metiéndose en el mundo de la heroína, de la mano del que fuera su novio. Después de pasar un gran calvario esta historia afortunadamente tiene un final feliz. La escuchamos. David Croner. Efectivamente, Pedro, afortunadamente podemos hablar de un final feliz, pero para poder llegar a este final o esta continuidad hemos pasado por muchas cosas y para eso nos lo va a contar Fabiola. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Fabiola, ¿cómo entras tú en el mundo de las drogas? Yo entré las drogas, yo fumaba porros, ¿no? Y entré las drogas por medio del padre de mis hijos que me dijo, dice, mira, viene una droga nueva, vamos a probarla y yo, de ignorante, porque da bien con él, pues la probé, ¿no? ¿Y era? La heroína. Esa fue mi sentencia de muerte porque ahí destrocé toda mi vida. Todo, todo empezó para atrás, para atrás. Ya no tenía vida, solamente eran las drogas, ¿entiendes? No me importaba nada, no sentía ni padecía. Además hay mucha gente que dice, bueno, por probar no pasa nada, pero en este caso, desde la primera vez enganchó. Sí, 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 por probar no pasa nada, no, desde que la prueba ya esa es tu sentencia de muerte. Ya es tener que fumar para quitarte el mono, para ser persona. Que es triste decir, tengo que fumar para ser persona. Cuando tú fumas, ya se te quita el mono, ya eres tú. No fumas para colocarte, ¿entiendes? El problema de esas drogas es que no fumas para colocarte, fumas para ser persona. ¿Cuánto tiempo has estado en las drogas? Casi 30 años, entre salida, entre que me metí en dos centros, recaí, casi 30 años. Pero es casi toda media vida. Media vida, media vida de horrible, de lo peor, porque con esta droga caes muy bajo. Vale. Y además tienes familia, tienes hijos, eso se destroza todo. Sí, claro, yo no le di a mi hijo su infancia, la infancia que ellos tenían que tener, ¿entiendes? Yo estaba solamente metida en la droga, gracias a mi madre que me los crió. Pero es triste poder decir eso, no le di a mis hijos lo que ellos necesitaban, pero no era yo, no podía. Claro, pero afortunadamente hay un punto de inflexión y es una noticia la que hace que cambie todo. ¿Qué pasó? Yo ya había llegado a los límites, es que quería quitarme la vida, ya no podía más. Y me llama mi hija y me dice que está embarazada. A mí eso fue, me cambió el chip completamente. Yo empecé, ya me digo, bueno, me voy al médico, dame estos papeles, arregle todos los papeles que podías, me metí en un K. Desde el primer día me piden en el K, dice, tiene que traer estos papeles, los entregué y empecé. Estuve un año para dejar la heroína y dejé la metadona. ¿En solo un año? En solo un año. Que eso también es un récord. Hombre, porque es que sabes lo que pasa, yo le cogí mucho asco a la droga, yo tenía un asco y yo la droga no la podía ver. Y yo sabía que si quería salir de la heroína y empezaba con la metadona, me enganchaba a la metadona. ¿Qué hice? Pues la iba rebajando y cuando se lo dije a ellos, yo decía, pronto va a irla rebajando, pues ya yo no estaba tomando metadona. Y yo gracias a estar estudiando, a trabajar, a luchar por la vida todo día a día, pues lo dejé todo. Y llevo 13 años sin fumar. Bueno, y ahora mismo, tanto tus hijos como tu nieto estarán felices de tenerte. Claro, claro que sí. Y tú también felices de tenerse. Mi nieto cada vez que cumple años le digo, te debo la vida, cada vez que él cumple años. ¿Sabes? Pues la abuela estaba muy mala y gracias a ti está bien. Qué bonito. Sí. Pues Fabiola, te voy a pedir, por favor, que mandes un mensaje a toda esa gente que nos está viendo, sobre todo que se hayan enganchados. Y lo primero, que no se empiece. Y que no prueben, no se lleven por nadie, porque sabes que es la sentencia de muerte. Muchísimas gracias, Fabiola. De nada a ti. Y enhorabuena. Vale, muchas gracias. Con ese mensaje de Fabiola nos quedamos. Sin duda ha sido una de las entrevistas que hemos hecho en este programa que más nos ha sobrecogido, quizás por su crudeza y porque ejemplifica la situación que han vivido muchas madres, muchas mujeres y muchas personas en nuestro archipiélago. Vamos a seguir hablando, en este sentido, pero de la importancia de las ONG y vamos a hablar de una de las más importantes en cuanto a drogodependencia se refiere. Les hablamos de la Fundación Canaria-Iriche y para ello saludamos a la directora del área de tratamiento, Davinia Ramírez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con qué dificultades se encuentran a la hora de tratar a las personas en la asociación? Pues sobre todo lo que más dificultad nos presenta en el día a día es la multiproblemática. Las personas no solo vienen con el problema de adicción, sino que traen consigo muchísimas más realidades que requieren de coordinación con otros recursos. Problemas de sin hogar, problemas de empleo, problemas de salud mental y otros múltiples que nos hacen más difícil el abordaje. Davinia, ¿qué proyectos tienen en marcha para ayudar a estas personas? Pues mira, Irichen ha ido, como en los últimos años, diversificando mucho sus proyectos para llegar a más gente. Intentar abrir proyectos específicos para mujeres víctimas de violencia. Pues diversificar el tratamiento con jóvenes y personas adultas. Las personas que están en calle, que viven en situaciones de sin hogarismo y tienen problemas de adicción, pues también tenemos proyectos dirigidos a tratarlas a ellas. Proyectos dentro de prisión, también esas personas que están cumpliendo condenas y tienen problemática adictiva, pues proyectos también por ahí para poder llegar a esas personas. Davinia, dirías que se ha agravado la situación en cuanto a drogodependencia o a todas esas mochilas que cargan la gente y que llegan ahí a la asociación. ¿Se ha agravado? Si miramos a la línea de problemas que se han enquistado a lo largo de la vida de la gente, pues diría que sí que si vas sumando, sumando, digamos, problemas que te hacen más vulnerable a nivel social, hay un problema importante. Luego creo que llegan más personas a la ONG y eso también hay una parte, por decirlo, positivo, porque implica que hay menos estigma a padecer una situación de adicción y la gente se acerca ya con vidas, digamos, como más normalizadas y llegan a los recursos. Entonces, por un lado, está esa parte de problemas como más enquistados a nivel social, y por otro, también hay mayor apertura de que la gente se acerque a los recursos sin miedo a ser juzgados, ¿no? Entonces, tiene esas dos miradas la realidad. Bueno, enhorabuena por la labor que hacen en la Fundación Canaria de Iritem por ayudar a tantas personas que lo necesitan. Davinier Ramírez, gracias por habernos atendido. Un saludo. Gracias a ustedes. Gracias. Un saludo. Y nosotros ya, 2 y 27, estamos en estos últimos minutos de programa. Repasamos la situación del tiempo. Nos vamos a ir con una imagen que encontramos en el norte de la isla de Gran Canaria. Es la imagen de cierre de este programa de hoy, de este martes 25 de junio. Nosotros nos despedimos ya. Se quedan con el Telenoticias 1. Así es. Les esperamos mañana a la misma hora. Sean felices. Gracias.